Señoritas, señores, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Eso, permitirme. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí, qué buen estado. Chévere. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? A ver, vamos al aula virtual, por favor. Y échele a la asistencia. ¿Ya llegaron todos? ¿Suelen demorarse? Sí. ¿O no? No, no, no. Ustedes no se demoran. Él se cayó la virtual otra vez. ¿Lograron poner asistencia? Nada. Carambas. No vale. No vale, ¿no? Está podrido. Pues nada. Ya nada. ¿Qué vamos a hacer? Bien. ¿Cuándo damos una pruebita? Vean, chicos. Ya me está dando ganas de tomarles prueba. Si no, después vamos a estar ahí, corre, corre al final. Y no... No sabemos qué hacer. ¿Cómo van los ejercicios, chicos? ¿Han logrado? Bueno, no. En estos días de Navidad, Año Nuevo, me imagino que estaban haciendo otras tareas, otros temas. Pero bueno. No olvide, por favor, continuar con los ejercicios de los libros. Y la misión es que si alguna cosa no le sale, alguna cosa dice, ¿y esto de dónde salió? Por aquí, ¿cómo así que pasó? Etcétera. Traiga a la clase y usted pregunte. Pregunte sin miedo. ¿De acuerdo? Bien. Título de la presentación del día de hoy. Cambios de entalpía. Bien. Si ustedes recordarán cuando hablamos de lo que son balances, de las ecuaciones de balance para sistemas especialmente abiertos. Hicimos ahí un artilugio matemático. Movimos un poco de términos de las ecuaciones. Y decidimos que... No decidimos, sino pues en la matemática nos llevó a eso. Que es mejor utilizar la entalpía, el delta H, ¿no es cierto? Para cuando hablemos de sistemas abiertos. Mientras que hablamos de delta U para sistemas cerrados. La mayoría de los sistemas que nosotros nos encontramos en la vida profesional son sistemas abiertos. Es decir, hay masa que entra a un sistema, masa que sale del sistema. Entonces es un sistema abierto. Y por tanto, el tema de la entalpía, pues juega un rol fundamental. Es por eso que le dedicamos una parte especial de la asignatura. A aprender a calcular esos cambios de entalpía. ¿Sí? Como siempre, en esta parte, esta diapositiva la van a ver repetida muchas veces. ¿Qué es lo que deben pasarse leyendo ustedes estos dos libros? Felder y Jimen Blau. Lo recomendaron. Y están en el aula virtual. Bien. Entonces, empecemos a hablar del contexto, chicos. Que eso es lo que me interesa a mí. ¿Qué estamos viendo en esta primera imagen que les comparto? Son dos equipos, ¿no es cierto? Este equipo de aquí de la izquierda, ¿se acuerdan cómo se llamaba este equipo? ¿Qué nombre tiene este equipo? Autoclare. No. Este es un caldero. ¿Qué es lo que se llama? Es un caldero, ¿no es cierto? Es una máquina que genera vapor. Bien. Es importante el término de balance de energía. O de energía aquí en el caldero. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Hay energía que está participando aquí en el caldero. Es un sistema abierto. Es un sistema cerrado. ¿Qué me dirían ustedes de este caldero? ¿Qué ven interesante en los fluidos? Porque tenemos agua por un lado. Y tenemos combustible y aire por el otro. ¿Qué le ven de interesante a esta parte? En esta máquina del caldero. Por ejemplo, pensemos en el agua. ¿Qué le está pasando al agua dentro del caldero? ¿Se está calentando? Se está calentando, correcto. ¿No es cierto? Se está calentando. Hay una transferencia de calor. Hablando propiamente dicho, ¿no es cierto? El agua solita como tal no se calienta, ¿sí? Si no, existe una transferencia de calor desde estos tubos calientes que se está viniendo acá el calor hacia el agua, ¿verdad? El agua está recibiendo ese calor y se está transformando en vapor, ¿verdad? Y se está transformando en vapor. Es un sistema, este definitivamente es un sistema abierto. Si queremos pensar en los balances de energía, esto es un sistema, vamos, súper abierto, ¿sí? Con reacción química, sin reacción química, los cambios de fase son en procesos sin reacción química, que es claro, ¿no es cierto? Es la misma molécula, la que está en fase líquida y la que está en fase vapor, perfecto. Pero si nosotros pensáramos en el combustible que está entrando aquí a la cámara de fuego, ¿no es cierto? Aquí se da la combustión, ¿no es cierto? Y esa energía que se libera de la combustión es la que se transfiere al agua para que se produzca un vapor. Aquí nosotros estaríamos en presencia de un sistema abierto totalmente, ¿no es cierto? Porque tienes masa que entra por aquí, masa que sale por acá, ¿sí? Pero con reacción química. Entonces, ¿qué les está pasando a los fluidos? Fíjate, los fluidos en el caso del agua están cambiando de estado, ¿verdad? Está pasando de un estado termodinámico, de una fase, fase líquida, está cambiando a fase de vapor. Y este vapor es el que va ya a nuestra planta, a nuestro proceso, es el que nos da energía. Este vapor que sale por aquí, steam en inglés, es el que ya va cargando una energía, ¿no? Y cuando se condensa ese vapor, en los equipos entrega esa energía. Por tanto, el vapor sirve para calentar equipos fundamentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, los líquidos están cambiando de estado, en este caso, ¿no es cierto? Hay temperatura de por medio, o sea, se está calentando, estirviendo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, es un sistema abierto y tenemos flujos de calor, flujos de trabajo hay aquí, ustedes un flujo de trabajo, ¿qué verían en este sistema del caldero si es que hay un trabajo? Solo en el caldero, ¿no? No nos importa qué pasa después del caldero. En el caldero hemos delimitado nuestro sistema. Podríamos pensar de que aquí hay un trabajo del agua, pensando en el fluido agua, o en el fluido vapor. ¿Qué me dirían? ¿Hay un shaft work? O sea, ¿es un trabajo sobre un eje? ¿O es un trabajo sobre el ambiente? ¿Cómo lo ven? Aquí la llave está cerrada, ¿no? Bueno, está abierta. Perdón, pensé que estaba cerrada. Me confundí por el lápiz. Pensé que era una válvula, pero no ya le moví hasta mañana. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá cambio de energía cinética aquí dentro? ¿Habrá cambio de entalpía dentro de esto? La respuesta es fácil, sí o no. En el cambio de entalpía. ¿Alguien? Con respecto al agua, sí va a haber un aumento de energía cinética por lo que se está calentando, entonces las moléculas van a adquirir mayor movimiento por lo que está pasando en estado gaseoso. Sí, correcto. Eso es correcto. Al moverse más las moléculas, tienes cambio de energía cinética en las moléculas, pero ese cambio de energía lo vemos nosotros a través del cambio de la energía interna, ¿no es cierto? Cuando hablamos de cambio de energía cinética, ¿te acuerdas que teníamos que ver un punto de referencia para ver cuánto ha cambiado y con qué velocidad se está moviendo? ¿Verdad? Dentro del caldero, pues de aquí como que no hay mayor cambio de energía. No se está yendo a ningún lado esa agua. El vapor que sale de aquí, ¿no es cierto? El vapor que sale de aquí, sí va a tener cambio de energía cinética, por supuesto, porque se va transportando por una tubería hasta llegar a un equipo, claro, pero dentro del agua, aquí el agua, un cambio de energía cinética muy poca porque el punto de referencia es el caldero. Cambio de energía potencial, tampoco tenemos mucha, ¿no es cierto? O ninguna, ¿sí? Lo que sí hay es cambios de entalpía, muchísimos cambios de entalpía. ¿Por qué? Porque pasamos de fase líquida, que está aquí, a fase vapor. ¿Vale? Acalado, ¿qué equipo es este que les puse acalado? A ver si lo identifican. De los equipos que hemos hablado, de los que, de algo que les he enseñado. Por tanto, aquí en el caldero tenemos cambio de fase. Pongámosle por aquí, cambio de, ah, perdón, cambio de fase. De un fluido, ¿no es cierto? Otro fluido, que es el combustible y el aire, aquí tienes reacción química. Hay generación de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sistema energéticamente muy interesante, el caldero, ¿no? Bien, este equipo de acá al lado, este que está dibujado entre rojo y azul, ¿qué les está, qué, qué, qué equipo es? A ver si se acuerdan. Está dibujado de lado, entonces capaz que no lo identifican de una, de una sola para verlo. ¿No? No es una bomba. Es una bomba con su motor. Ojo que la bomba solo es de esta parte de aquí, ¿no? Esto que está en color rojo, esa es la bomba. Esto de acá es del motor, el motor que está moviendo, el impeller que está dentro de la bomba. ¿De acuerdo? Podríamos pensar que dentro de este equipo tenemos cambio de fase del fluido. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Pues no, no sé. Ya le dije. ¿Cómo? Anda, es que le iba a decir si podía repetir la pregunta, se me entró un poco el internet, ¿verdad? Ah, sí, la pregunta es, ¿crees tú que hay cambios de fase dentro de este equipo, dentro de este fluido, en la bomba como tal, aquí hay un cambio de fase? Aquí acuérdate que hay un impeller, ¿no es cierto? Aquí dentro hay un impeller que se está moviendo, que está conectado al eje. Bueno, en mi dibujo no es tan bueno, pero aquí está el impeller, que está conectado al eje, el eje está girando, ¿verdad? Y pues, y ese movimiento del eje causa de que el fluido se mueva y por eso puede ser bombeado a través del eje. Perfecto. Y la pregunta es, ¿crees que hay cambio de fase? Pues depende de la cantidad de energía que le está entregando el impeller al fluido. Lo que va a ser muy poca, ¿no? O sea, con trabajo difícilmente vas a poder poner, a cambiar de fase, un fluido. Es como pensar que vas a poner a hervir el agua si te pones a batirle, ¿no es cierto? Si le haces un shaft work y dices, voy a batir la olla del agua, ¿no es cierto? Y voy a hacerme un cafecito, pero voy a agitarle adentro al agua. ¿Será que llevo a que el agua hierva? Pues no, no es cierto. Muy complicado. O sea, con trabajo va a ser un poco complicado porque no le vamos a dar toda la energía que necesita para que eso se ponga a hervir, para que eso empiece a cambiar de fase. Pero sí tienes un cambio de temperatura. El hecho de tener aquí un impeller, ¿no es cierto? Como es que me gustó mucho este gráfico. ¿Por qué? Porque se ve que esta parte de aquí está más caliente que esta parte de acá que está en color azul. Entonces, el hecho de que se esté moviendo el impeller dentro está causando de que la temperatura esté cambiando. Entonces, ¡pum! Si la temperatura cambia, balance de energía. Si hay algo que mueve un fluido, balance de energía. ¿De acuerdo? El sistema abierto, claro que es súper abierto este sistema, ¿no? Tienes por aquí la entrada del fluido y tienes por acá arriba la salida del fluido. Es un sistema abierto. Por tanto, esa es la vez. Si yo voy a hacer el balance de energía dentro de este sistema abierto, ¿qué es mi bomba? Porque podría ser otro balance de energía aquí en mi motor, pero esto es otra cosa porque no tiene mayor cambio de temperatura. A mí me interesa la bomba que es la que me transporta el fluido. Y pues digo, ¡ajá! No hay cambio de fase. Pongámosle, no tengo cambio de fase de aquí. No tengo cambio de fase acá, pero sí debo evaluar, ¿no es cierto? Las formas de energía que están en este sistema. ¿Hay shaft work? Sí, claro, por supuesto que hay shaft work, ¿verdad? Porque hay un agente externo que causa el movimiento. Cambio de energía potencial. En mi sistema no hay. Cinética, sí puede ser, ¿no es cierto? Si yo considero, no, cinética no. O sea, ya cuando entre al tubo va a haber cambio de energía cinética. Ah, por supuesto, sí, pero sí voy a tener cambios de entalpía porque se está calentando, ¿no? Aquí también hay cambios de entalpía y hay muchos cambios de entalpía aquí porque, pues, se está calentando el agua, se está poniendo a hervir, adentro tienes reacción química en los tubos, pero tengo cambios de entalpía. Bien, más equipos para ir viendo esto de la, de la, de lo, de lo que nos interesa hablar en esta clase. Dos equipos aquí, chicos. Está dividido aquí en dos la, en la, en la presentación. De aquí a la izquierda lo que ustedes ven es una torre de destilación, como dice aquí, columna de destilación, distillation, distillation, Y lo que están viendo acá es un intercambiador de calor. Ya, hay flujos de energía en la, en la torre de destilación, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde podrían ver los flujos de energía? ¿Qué palabras les indica lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué palabras están asociadas con la, con la, con el intercambio de calor, con la energía que está sucediendo aquí? Fíjate. Las palabras que dicen condenser, eso. Exactamente. Vapor. Ajá, condensador, vapor, aquí tienes líquido, ¿no es cierto? Equilibrio líquido-vapor. En las torres de destilación, ¿el vapor sube? Para que haya vapor, significa de que los líquidos están hirviendo, así de sencillo, ¿no? El vapor sube y los líquidos bajan. ¿Sí? El vapor sube y los líquidos bajan. Es por eso que cuando llegas al tope de la torre de destilación, tienes un condensador, que es condensar los vapores. ¿Sí? Y al condensar el vapor, fíjate, esto es un intercambiador de calor. Este es el gráfico de un equipo como este. Intercambiador de calor. ¿Dónde? Un fluido caliente o frío intercambia calor con otro fluido. ¿De acuerdo? Si es que es condensador, pues, fíjate, entra en los vapores calientes de la torre, se encuentran con agua fría, que está aquí, Fíjate, por aquí estarían los vapores de la torre. ¿Verdad? Pam, 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 pasan por estos tubos y se van a encontrar por aquí con agua fría. ¿De acuerdo? Entonces, los vapores van a ceder su energía al agua y el agua se va a calentar. Mira, entra por aquí el agüita y sale por acá más calientita. Y entró por aquí el vapor y sale por acá y ha condensado. ¿Qué es lo que tú ves aquí? Este equipo es este redondo de aquí. Este redondo de aquí es este intercambiador de calor. Cambio de fase. A ver, pensemos en la torre de destilación. Cambios de fase, por supuesto que tengo. Si tengo vapores que suben y líquidos que bajan es que tengo cambios de fase totalmente. Delta H. Aquí hay un delta H, pero vamos, que te mueres, ¿no es cierto? Aquí en el condensador, claro, por supuesto, entra un fluido caliente, se encuentra con un fluido frío. El caliente se enfría y el frío se calienta. ¿Hay cambios de fase? Bueno, aquí sí va a haber un cambio de fase porque entran vapores y salen líquidos, ¿no? O una mezcla de líquidos con vapores. Esto a veces, no sé si te ha pasado en la ducha, que por alguna cosa en la ducha eléctrica o el califón no están bien calibrados y se calientan mucho, 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 cosa que el agua sale líquida y ya del líquido empieza a salir el vapor. Pienso yo que te va a haber pasado eso alguna vez y ahí tienes mezclas en equilibrio líquido con vapor, ¿sí? O sea, no todo es líquido, no todo es vapor, sino cuando está muy, muy, muy caliente y esto a veces se ve en la ducha de la casa cuando se te daña la ducha eléctrica, es decir, o cuando pasa muy poca agüita por la ducha eléctrica o por el, o el calefón, qué sé yo, sale el hilo del agua y del hilo del agua se empieza a desprender el vapor. Son sistemas mixtos, ¿no? En donde tienes un líquido y de ese líquido empieza a salir el vapor, fíjate. Cambios de energía, por supuesto, delta H, pero vamos, que te vas a morir. ¿Por qué? Porque son sistemas abiertos, ¿no? Cuando tienes sistemas abiertos el delta H es una de las, de las, de las unidades que más te va a interesar, ¿no? ¿Dónde más tienes energía? Fíjate aquí en esta bomba, en este pump. Acuérdate que en este pump vas a tener conectado eso a un motor eléctrico, ¿verdad? Que está moviendo un líquido, ¿sí? Cuando hablas de bombas es líquido, cuando hablas de compresores es vapores o gases, ¿de acuerdo? Sin una bomba que transporta líquidos entre un gas empieza a funcionar mal la bomba. Sin un compresor que es el que maneja gases entre un líquido no es que empiece a funcionar más, está mal, sino simplemente se revienta, es que se revienta el compresor. Su nombre lo dice compresor y los líquidos son fluidos incompresibles, por tanto, no se llevan el uno con el otro. Aquí tienes también energía, claro, que va a entrar un líquido que va a regresar a la torre, otro líquido va a salir por acá. ¿Verdad? Fíjate que aquí tienes los líquidos de salida, entran a un que se llama, esto también es un intercambiador de calor pero que tiene un nombre llamado especial que le llaman reboiler, que es recalentador, es decir, salen fríos los líquidos de la torre de destilación y aquí pues se chocan con un fluido más caliente que pone steam, si ves que pone steam, esto es vapor, es decir, a esos líquidos calentarles nuevamente y pues regresarlos a la torre, así logramos mayor fraccionamiento. Aquí tenemos del tache, claro que tenemos del tache, fíjate, los intercambiadores de calor nos encantan nosotros porque es un sistema abierto, porque está entrando fluido, vapor que salió del caldero y etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso los nombres, fíjate, este es condenser, condensador porque toma un vapor y lo hace líquido o un equilibrio líquido-vapor y este de acá se llama reboiler o en castellano recalentador porque ya salió este líquido caliente, ¿verdad? O, ¿qué digo? Frío de la torre de destilación y aquí necesitamos pues calentarle más para lograr más separación. Las torres de destilación tienen un perfil de temperatura como un triángulo así grandote que te dibujo, ¿no es cierto? Son más frías en la parte superior y son más calientes de la parte inferior. Aquí tienes la entrada, ¿no? La alimentación. Tú dirás, ah, en caliente y frío, más o menos el petróleo, si queremos destilar petróleo, es lo que hace la refinería de Esmeraldas, deben haber escuchado, estamos tratando de vender la refinería y bueno, la administración y más tanta cosa, ya hablamos de eso otro día. Pues, más o menos entra 300 grados centígrados, por aquí entra el crudo, el petróleo a 300 grados centígrados, 350, 300 a 350. Madre de Dios, entonces, el tope de la torre estará en qué? En 200 grados centígrados y los fondos de torre estarán en qué? 310, 320. Esos niveles de temperatura. Entonces, debes tener tu conciencia qué está pasando dentro. Se enfría, se calienta, cambia de fase, no cambia de fase. Aquí, por ejemplo, si este fuera un condensador, dentro del equipo tienes cambio de fase, que entra vapor y sale líquido, pero puedes tener estos mismos intercambiadores de calor en los cuales no tengas cambios de fase, sino un líquido entra caliente y sale igual líquido, pero más calientito. O, y el otro, pues, sale un poquito más frío, pero siempre en forma líquida. El radiador del auto, que lo hablamos en alguna de las clases también, chicos. El agua sale caliente de la camisa del motor, ¿no es cierto? Pasa por alrededor del auto, sí, y sale un poquito más fría, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fluido es del otro? El aire que está entrando al frente, al frente del auto, ¿no? Entonces, es muy importante que, pues, cuando estés frente a tu equipo, frente a tu proceso, tú tengas una idea general, así como los gráficos del profesor en la computadora y qué es lo que está pasando adentro. Es en cambio de fase, no hay cambio de fase, calentamiento, enfriamiento. ¿Por qué es importante todo esto? Porque de eso va a depender, pues, cómo calcular ese deltache. ¿Por qué estamos empezando con esto? Porque de eso va a depender cómo calcular el deltache. Mira, te tengo más ejemplos, que me diga gusto buscar otros ejemplos, ¿sí? Lo que tienes tú aquí, y aquí esto también está dividido en dos, ¿no? Lo que tienes tú aquí es un tubo, un tubo, un tubo, y esta es la pared del tubo, aquí te lo marcan, ¿no es cierto? A la pared del tubo, ¿sí? Y por dentro, pues, tú tienes dentro del tubo, pues, un líquido, aquí le ponen chilled water, agua. Por lo general, cuando es rojo el color es más caliente y cuando es verde o azul es más frío, ¿de acuerdo? Aquí tienes ya un perfil de temperatura dentro del tubo, ¿sí? Pues, no vas a esperar que la temperatura aquí del fluido sea exactamente igual acá del fluido. Para eso necesitas darle un tiempo, necesitas darle una longitud a la tubería, necesitas darle, no va a ser igual que el fluido pase por este tubo, pues, a cierta velocidad, o que pase muy rápido o que pase muy lentito, ¿sí? Porque imagínate que por fuera de este tubo, imagínate que este tubo es uno de los tubos que está aquí. Mira, este, pensemos de que esta porción que estoy leyendo aquí en azul del intercambiador de calor es este tubo de aquí visto en el otro corte, ¿no? Antes estaba visto así, ahora lo estoy viendo así, ¿de acuerdo? Entonces, por fuera está el agua, ¿no es cierto? Aquí están los puntos en los cuales el agua se topa con el calor, aquí es donde empieza a evaporarse el agua, fíjate, se empieza a evaporar el agua, por tanto, pues, va a haber un perfil de temperatura aquí dentro del tubo y otro perfil de temperatura acá dentro del tubo. Es lo que tratan de simular mucho de los modelos estos de colores. Esto les interesa muchísimo a los ingenieros mecánicos porque estos perfiles de temperatura que se dan dentro de los equipos tiene que ver mucho con el tipo de materiales que tú utilizas. Si el material te va a aguantar, te va a transmitir bien el calor, si se va a romper, si no se va a romper, hasta cuánta temperatura puede soportar, con qué presión están trabajando, esto le interesa mucho al ingeniero mecánico. A ti como ingeniero químico dices, qué interesante, aquí tengo o no tengo cambio de fase. Puede ser que solo esté pasando agua, no por mi tubo. Pues no tengo cambio de fase, pero sí tengo del tache. Sí tengo un cambio de entalpía. Esa entalpía es maravillosa. ¿Por qué? Porque todo es para sistemas abiertos, ¿no? Y un tubo definitivamente es un sistema abierto, o sea, no dejémonos de tonterías, ¿no? Entra por un lado o sale por el otro. Y ahí tienes dentro fricción, tienes formas de energía de fricción, tienes cambio de energía cinética, y se lo puede ver por el cambio de la presión que tiene el tubo, el fluido en el tubo, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les puse otro ejemplo más que me pareció súper pleno. Esto es un sistema de humedificación de aire. ¿Qué es esto del sistema de humedificación de aire, chicos? Por ejemplo, es los famosos climatizadores de los edificios. En la casa hay difícilmente un climatizador. Un climatizador es mantenerte las condiciones del aire dentro del edificio, fundamentalmente, ahí es donde más funcionan, bastante agradables para todas las personas que están dentro del edificio, ¿de acuerdo? Da igual que sea mediodía, da igual que sea invierno, da igual que sea verano, sino lo que buscan los sistemas de climatización es que te sientas cómodo dentro, te sientas bien, o sea, que no te dé ni calor, ni frío, a tal forma que puedas trabajar y sentirte cómodo dentro del edificio. Para lo cual, necesitas tú combinar dos factores en el aire, la humedad ambiental y la temperatura. La humedad y la temperatura. Si tú juegas con esas dos variables de humedad y temperatura, pues, vas a tener un aire climatizado y te va a ir súper bien y te vas a sentir súper tranquilo. En esto hay toda una operación unitaria que estudiamos los ingenieros químicos que se llama humedecido de aire y cómo es esto para entender y estudiar cómo diseñar estos sistemas de climatización, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué te puse aquí esta diapositiva de este sistema y por qué te cuento esto? porque tienes algo que es calor de evaporación. ¿Cómo coloco yo agua dentro del aire? Porque el agua se evapora, ¿no es cierto? Tiene que evaporarse el agua. ¿Por qué el aire que yo respiro tiene una humedad? Tenemos ríos, tenemos mares, nieve, pues, y por efecto de la temperatura del sol, pues, esa agua se evapora. Así de sencillo, ¿no es cierto? No efecto de la temperatura del sol, sino por efecto de la radiación del sol que ingresa a la tierra, se caliente el agua, no llega a hervir, ojo, no hay cambio de fase, pero sí se está evaporando. Y el instante en que tienes evaporación, tienes del tache. ¿De acuerdo? Tienes del tache. Y también tienes calor de condensación. Entonces, eso de calentar el agua sin que llegue a hervir, para que se evapore un poco, que se humedezca el aire, ya está muy húmedo, necesitamos condensarle, ¿sí? Es por eso que aquí tienes otro calor de condensación, otro cambio de fase, ¿verdad? Porque aquí evaporación, pasamos de líquido, fase líquida a fase vapor. Condensación, pasamos de fase vapor a fase líquida. Esto también sucede en los aires acondicionados. Si es que has estado alguna vez en la costa, que seguro que lo has estado, y ves el aire acondicionado que te ponen ahí en ciertas casas, otras no tienen, evidentemente, pero en las que ponen, siempre el equipo de aire acondicionado tiene un recipiente en la parte, en la parte del lado, donde se ve el agua condensada, ¿sí? El agua condensada es por ese efecto, porque trata de modular la humedad de tu aire, lo que hace el equipo de aire acondicionado. Esto, en los carros antiguos, los primeros autos que trajeron aire acondicionado, uy, pero te estoy hablando de hace 30 años o más, sí, puede ser, o cuando te adaptaban de mala manera, el aire acondicionado en el auto, tú prendías el auto, roga el aire acondicionado, uy, qué lindo, qué bien que estoy por dentro, parabas del auto y se veía unas gotas de agua que caían y decían, chuta, ¿y esto? ¿Pero por qué? ¿Cómo así que pasó? ¿Se dañó? No, es la condensación del aire. Así funciona el equipo. El aire acondicionado no solo es tener tu aire frío, o sea, mucha gente dice, no, pues yo tengo aire acondicionado en el auto y es para estar frío, bueno, depende de la humedad, depende de la temperatura externa, depende de varios factores, ¿de acuerdo? Si tienes un auto un poco más nuevo, eso es clarísimo, cuando aquí en Quito especialmente hace frío o te metes 10 en el auto como carro de payaso, ¿verdad? Se empiezan a empañar las ventanas, se empiezan a empañar las ventanas o qué sé yo, estás haciendo ejercicio dentro del carro, hay personas que les gusta hacer eso, ¿no es cierto? y se empieza a empañar todo, se empieza a empañar todo y dices, Chuta, a ver qué pasó, hay más humedad, ¿no es cierto? Hay más humedad, más personas que están respirando por dentro y claro, eso se condensa, la humedad se condensa, se empieza a condensar encima de los vidrios del auto y en el auto nuevo pues lo que haces es girar la perilla hacia el desempañador, ¿verdad? Y si el auto es nuevo le pones el desempañador, se prende automáticamente el aire acondicionado, ¿sí? Porque para desempañar necesita de hacer este juego, ¿no? Calor de evaporación, flujo de aire y cantidad de agua en el aire y así vas a poder desempañar, ¿de acuerdo? Es súper interesante y ya te digo, todo esto se entiende por este delta H de acá, por eso te puse este equipo porque vi que en alguna de las clases que hablamos les gustó mucho esto de los autos y esas cosas, bueno, más ejemplos, mira, aquí tengo una turbina, ¿no es cierto? de un motor de avión, me gustó porque, pues, se mueve, ¿sí le ven que se mueve? O sea, es un videíto, es un GIF, ahí está girando la, ahí está girando, o sea, me gustó muchísimo porque digo, mira, esto, esto explica muy bien, ¿no es cierto? Bueno, en las turbinas de los aviones, ¿no es cierto? Además tienes reacción química, ¿no? Tienes reacción química porque estás quemando ahí el combustible, o sea, es el motor del avión, por Dios. Entonces, claro, justifica que la parte posterior de la turbina, pues, tengas gases más calientes, claro, si es que tienes, como es esto, encima más de una reacción química dentro de esto, y los gases, muchos de los gases de combustión de esa reacción química son los que van pasando por la turbina, y pues bueno, el aire que pasa por aquí, ¿no es cierto? Empieza a mover la turbina, ese es el efecto de motor, más lo que es lo de la combustión. Aquí tienes clarísimo un shaft work, que ya lo hablamos también, ¿no es cierto? En alguna de las clases. Si está en el mismo eje esto, pues, no tienes cambio de energía potencial, si tienes cambio de energía interna, tienes cambio de entalpía, ¿no es cierto? Tienes trabajo, un shaft work, ¿no es cierto? Si es que este es mi sistema, ¿no? Pensando que yo tengo cambios de energía cinética, ¿qué creen ustedes? En la turbina, como tal, ¿habrá un cambio de energía cinética? Sí, ¿no es cierto? Cinética, porque van a haber de estas que se van a mover más rápido, conforme va pasando más aire, ¿de acuerdo? Pero recuerden de que en cálculos básicos 2, esa energía cinética sobre los ejes, ya lo dejamos para materias más avanzadas, ¿sí? Ya, aquí nosotros nos preocupamos, digo, ¿tengo cambio de energía cinética aquí? Sí, bueno, no, porque mi sistema, mi punto de referencia es este, y no cambia la posición del sistema con respecto al punto de referencia, pero, hay que tener conciencia de eso, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ya, me gusta mucho esto porque te dice qué parte está más caliente, qué parte está más fría, bueno, evidentemente, si tengo reacción química por dentro, me tira, ¿no es cierto? y esta es la turbina de un avión, pues, vamos, el delta H va a estar aquí pero que te mueres, delta H, y si ya más se va a llamar delta H RQ, delta H reacción química, que esos son los que tienen altísimos delta H, o sea, cambios de entalpía súper altos de las reacciones químicas, fin, aquí, este esquema, ¿qué crees que es esto? A ver, veamos si es que le cachas de todo lo que le he hablado, ve el gráfico, a ver qué te dice, a ver qué tiene, a ver, veamos qué será eso, un motor de combustión interna, creo, parecido, pero no, parecidín, parecidín, pero no, ¿alguna otra idea? Acá está el motor de combustión interna, si ves donde dice motor, acá tienes un motor de combustión interna, este es otro equipo que se conecta bien a un motor eléctrico, o se conecta bien a un motor de combustión interna, ¿qué crees que es esto? High pressure, low pressure, air filter, air intake, no te dice nada de eso, ¿qué crees que es esto? ya me dejaron un motor de combustión, no sé cómo se llama, pero no estoy segura, si tiene mucha relación con los piñones del carro, que también funciona con el motor y eso, sí, bueno, similar, similar, no se confundan, es verdad, lo que dice la compañera, esto de aquí son dos pistones, ¿no? Aquí está, este es un pistón que está cerrado, y aquí usted tiene el otro pistón que está abierto, ya, este es un esquema súper básico de un compresor, chicos, han visto los compresores, seguro que han ido alguna vez a la vulcanizadora, a inflar la llanta del carro, ¿verdad? O a la gasolina, a inflar la llanta del carro, se te bajó la llanta, o has visto cómo pintan con un compresor, o has ido al odontólogo que también trabaja con aire comprimido, ¿sí? Pues, esto es un compresor, básicamente es de esto, fíjate, aquí tienes el filtro de aire, pues, para que no, no, como es esto, no te, no, no entren líquidos aquí, no, porque el rato que entran líquidos es un compresor, estas máquinas revientan, pero es que, empiezan a escupir estas cosas por los lados de los, o sea, es tremendo, es por eso que hay que cuidarle mucho, entonces, cuando baja el pistón, fíjate, se lo puede ver en este lado acá, cuando baja el pistón, ¿no es cierto?, te deja entrar el aire, ¿sí?, y, pues, entra todo esto de aire, fíjate, o del gas que sea, o del gas que sea, ¿no es cierto?, se cierra esta válvula, que este es el, fíjate, se cierra esta válvula, ocupa toda la cámara, y el rato que el pistón regresa, pues, le coloca el aire en un volumen más chiquitito, se abre esta válvula de aquí, y le coloca el aire igual gas, que tú estás manejando, en un volumen más pequeño, ese es el compresor, lo que hace el compresor, esto es un compresor de dos etapas, porque tiene dos cilindritos, ¿sí?, entonces, fíjate, entra el aire por aquí, así, ¿no es cierto?, baja este cilindro, se abre esta válvula, baja este cilindro, hasta aquí, aquí está la cámara de compresión, fíjate, ¿sí?, cuando llega abajo, pues, se cierra esta válvula de aquí, están las dos válvulas cerradas, esto empieza, esto gira, y sube el pistón, y le comprime, o sea, si antes ocupaba un volumen así, el aire, ahora ocupa un volumen, cinco veces más pequeño, diez veces más pequeño, veinte, quince, cincuenta veces más pequeño, ¿sí?, ¿puede existir cambio de fase dentro del compresor? depende, depende de qué tanta relación de compresión tenga, relación de compresión, de volumen grande, a volumen chiquitito, relación de compresión, ¿sí?, ¿puede existir cambio de fase? uff, depende, ¿no es cierto?, pero los gases, por ejemplo, si fuera un vapor, sí me lo, sí le tendría un miedo, porque el vapor, y vamos a ver, en el diagrama de cambio de fase, pues, cambia muy fácilmente, o sea, porque estamos justito en la línea, ya vamos a entender esto más, pero si es que yo estoy comprimiendo gases, los gases, pues tienes que bajarles mucho la temperatura, para que cambien de fase, entonces, como que nos sentimos un poco seguros frente a eso, ¿sí?, el efecto de comprimir un gas, el efecto de comprimir un gas, pasar de un volumen grandote, a un volumen chiquito, pues, causa liberación de energía, es trabajo, ¿de acuerdo?, causa liberación de energía, por tanto, el gas va a salir calientito, ¿sí?, que esa energía tiene que disiparse, no es un sistema diabético, es por eso que, tú le ves aquí, ¿no es cierto?, el que te pasas por un cooling fan, un cooling fan es, ay, perdón, un cooling fan es otro intercambiador de calor, solo que funciona con aire, básicamente, alrededor del auto es un cooling fan, entonces, ¿qué es lo que hace?, fíjate, sale el compresor por aquí, el aire sale calientito, y debe enfriarse, debe enfriarse, ¿cómo? con aire, entonces, tengo gas comprimido, y si tengo dos etapas de compresión, fíjate, entra este gas comprimido, a otra cámara, que le comprime más aún, y por eso te pone, low pressure, and high pressure, ¿no?, que le comprime más aún, entonces, tengo, más masa, en menos volumen, ¿de acuerdo?, y pues aquí ya recibe del gas, es por eso que, déjame ver si es que me salgo un ratito de la presentación, y no, descartemos las rayas, estas chuecas que hago yo, ¿no es cierto?, y vamos aquí, pongamos compresor, sí, está, pero súper podrida, compresor, pica, ya, estos que te venden en el kiwi, o que te venden en el pintulad, o sea, debes haber visto estos equipos alguna vez, ¿no es cierto?, mira, vamos a verle este amarillito que me gustó, que está bastante chévere, ¿no?, ya, entonces, acá abajo, tú tienes el reservorio del aire, lo que en mi presentación estaba como receiver, fíjate, aquí está como receiver, es lo que en los equipos de nuestros compresores, tienes aquí el receptáculo, de tu gas comprimido, ¿de acuerdo?, estos pistones que tú ves aquí en mi gráfico, estos pistones que te pongo aquí en el gráfico, son, aquí está el pistoncito, fíjate, aquí está el pistoncito, aquí está el motor, que va a mover ese pistón, fíjate, aquí está la rueda chiquita del motor, la rueda grandote del compresor, que es la que está, ¿qué ve?, rueda chiquita, rueda grande, ¿ah?, y pues, aquí te hace el trabajito, ¿no?, aquí está un cilindrito que está, entonces, tienes el filtro del aire que está aquí, ¿sí?, este como redondito que tú ves acá, es, en mi presentación, es este que está puesto aquí, ¿ya?, entonces, esto es lo que hacen, por eso suenan, ruuuu, cuando prenden un compresor suenan horribles, tron, 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 ¿qué es lo que hace?, tomar el aire, pasar de un volumen grande, le comprime, y a través de este tubo, creo que es este tubo de aquí, sí, a través de este tubo, lo manda acá abajo, y ya está, ¿de acuerdo?, recuerda que el aire atmosférico tiene agua, recuerda que el aire atmosférico tiene agua, es por eso que estos tanques, aquí, por eso me gustó esta imagen, esta imagen, esta imagen amarilla, tiene aquí un como, tapón, que tú le destapas, cuando está esto, no en alta presión, sino cuando está en baja presión, le destapas, y cae agüita, y dices, ¿de dónde salió esta agua?, por Dios, bueno, el aire atmosférico tenía agua, ya, entonces, bueno, cambios de fase, tienes, pero ya, por ejemplo, para el agua, si tú le ves a la cabeza del compresor, dices, voy a hacer el balancio de energía, en la cabeza de mi compresor, pues aquí no se te va a dar el cambio, igual a ser que se te va a dar acá, sí, por el efecto de la compresión, porque si tuvieras una gota de líquido, aquí dentro, en el pistón, en el cabezote del compresor, ¡poc!, esto le brinda, ¿de acuerdo?, entonces, cuando te vayas a comprar un compresor, ¿no es cierto?, esto, es que esto es de lo más gracioso, te dicen, este compresor es de 5 caballos, o de 2 caballos, o de 3 caballos, o de 5 caballos, y tanta cosa, ¿no?, lo que te están dando es la potencia del motor, te dicen motor de 1 caballo, motor de 2 caballos, motor de 3 caballos, te están dando la especificación del motor, ¿qué tiene que ver eso con el compresor?, nada, absolutamente nada, entonces, tú dices, ¡ah!, pues si tengo más caballos, pues voy a tener más cantidad de gas comprimido, depende, depende de esta cosa de aquí, depende de este equipito de aquí, de ese pistóncito que se está moviendo, y hay un parámetro que es de los CFM, el cubic, CFM, cubic feet per minute, pies cúbicos por minuto, los pies cúbicos por minuto es, ¿qué tan grande es este pistón?, es decir, ¿qué tanta capacidad tiene la cámara de admisión?, ¿cuánto baja el pistón?, ¿qué tan grande es este diámetro?, porque si es más grande el pistón, vas a poder admitir más aire, y comprimir más aire, por tanto, te va a dar más pies cúbicos por minuto ese compresor, en tu trabajo, y es ahí donde, pues, se sabe la diferencia entre la persona que ha estudiado, y la persona que no ha estudiado, porque el que no ha estudiado dice, a ver, tengo otros caballos, ¡ah!, véndeme cinco caballos, ya está, oye, pero te cobro más, sí, sí, no importa, es que es así, es que es para mi negocio, hombre, primero, mira cuánto gas vas a utilizar, cuánto gas comprimido vas a utilizar, qué necesidad de gas comprimido tienes, cuántos FM te debería dar tu compresor, porque te compras el compresor de cinco caballos, y estos cinco caballos te van a consumir luz, entonces aquí viene el balance de energía, no apaga el balance, el balancito de energía, ¿no? Chévere. Bien, entonces, una turbina, un compresor, ¿qué equipos vemos? Hemos visto, fíjate, un caldero, una bomba, una torre de destilación con condensador, con recalentador, un intercambiador de calor de tubos y carcasa, un tubo, un tubo, como cualquiera, como cualquier otro tubo, que, uy, ¿qué es? Esto ya estoy, un tubito, un esquema general de un equipo de humedecido de aire, una turbina, un compresor con toda la clase de compresor, y aquí, pues, les puse una unidad de destilación, lo que les decía, ¿no es cierto? El petróleo, que aquí tienes una bomba, fíjate, aquí tienes bomba, por tanto, puedes hacer tú, aquí ya un balance de energía, como un sistema, ¿no es cierto? Facilito, tienes ya, hay un sistema, ¿vale? Aquí tienes un intercambiador de calor, otro sistema tranquilamente, que lo puedes, ah, carambas, analizar, aquí tienes un heater, o un horno, fíjate, que dice que pasa de 300 a 700 grados centígrados, otro sistema más, donde puedo analizar yo mi, mi energía, bueno, aquí tengo una válvula, reguladora, y esto, pues, ya entra a la torre de destilación, ¿no? Entonces, aquí me dice, mira, en la torre de destilación tengo 30 grados de arriba, 200 grados de abajo, y te acuerdas del gráfico chueco del profesor, que dijo, ah, es verdad, el perfil de temperatura de las torres, es más frío arriba, y más caliente abajo, ajá, sabes que por una torre de destilación suben vapores, bajan líquidos, ¿no es cierto? Por tanto, hay equilibrios líquidos, va por dentro, y aquí tenemos otro sistema para hacer balance de energía, ¿sí? Entonces, tú dirás, uy, profe, pero esto está, uy, qué complicado, madre de Dios, porque, ¿qué significa que tengo que hacer cuatro balances? Depende, depende de dónde pongas tú el sistema. ¿Te interesa analizar la bomba? Solo haces el balance de la bomba, pero dices, no, profe, a mí me interesa explicarnos, ¿cierto? Todo el proceso, de, como en su ejemplo, está poniendo, de, destilación. Ah, entonces, vale, yo pongo el límite del sistema aquí, y hago mi balance de energía aquí, donde veo lo que es lo que entra, y, pues, qué es lo que va a salir, que tengo varias salidas, ¿no? y ahí analizo todo el proceso. Por tanto, los balances de materiales, ¿no es cierto? Pues, y los de energía, pues, depende muchísimo. Incluso, si tú quieres, puedes hacer balance de energía, solo en este punto de aquí, de este, de este tubo, que para el balance de masas, dices, no, pues fácil, pasan, entran 10, salen 10. ¡Ja! Tontería, ¿no? 10 kilos por segundo. En cambio, en energía, puedes hacerle aquí, el análisis, en ese punto específico, ¿no? Bien, y, creo que les tengo, esta es mi última imagen, antes de empezar ya con la teoría, porque todo esto es contexto, porque tú, o sea, no quería empezar, vamos a aprender, cómo calcular los cambios de entalpía, no, pues, qué aburrido, démosles eso, dije, primero, démosles un contexto, a los chicos, ¿no es cierto? ¿Por qué están aprendiendo esto? O sea, ¿para qué les va a servir esto? O sea, ¿en qué instante? 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 ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, pero ese fue un rato, creo Alguien, o sea O alguien me sacó de forma divertidísima O se O se, cómo es esto O algo pasó horrible Porque yo estaba aquí hablando, bla, bla, bla Y de repente, pum Le pedimos disculpas, algo ha salido mal No, cuando le sacan, si le dice Le sacaron de la reunión Igual no podemos internar de eso Sí, sí, yo sé No, sí, yo protegí todas las aulas Para que no me saquen Nunca me ha pasado, también tengo que decirlo Tengo que ser sincero, nunca Nunca me he visto que un estudiante Me saque de la clase virtual Lo que sí, yo sí Conversando con otros Con otros amigos y amigas Profesoras Si nos hemos hecho la broma entre nosotros Profesores, yo te saco, yo te saco de las reuniones Y es, se ve clarito Alguien te ha sacado de las reuniones Y dices, ay, pero por qué Pero bueno, más como broma No sé, algo pasó aquí en el PIMS En fin ¿Qué estamos viendo aquí? Déjame ver Para no perder el hilo Antes de empezarles a hablar ya de la teoría Echémosle cabeza de qué es lo que estoy viendo aquí En este gráfico A ver, vamos a ver Color de la pluma rojo Aquí dice que tengo No está Ya no está compartiendo No está compartiendo ¿Qué? ¿Qué no estoy compartiendo? ¿Cuál? ¿Qué? Su pantalla de las diapositivas No está compartida Bueno, por lo menos Ahí están pilas de ustedes Ustedes están ahí A la que cae Ahí sí ¿O no? Sí Ya, bien A ver, ¿qué estoy viendo aquí? A ver, estoy viendo Crude oil pone Entonces ¿Cómo se llama? Crude oil Petróleo crudo Ya, el que salió de los pozos Dice que primero pasa por un heater Que es un calentador Perfecto Aquí no tengo cambio de fase Que está calentándose con steam Ah, steam Es la palabra en inglés para vapor Entonces, el vapor sí cambia de fase Coño Ese sí Porque entra vapor Y pues para que entregue su energía Tiene que transformarse en líquido Este está cambiando de fase Pero vamos Que se muere, ¿no? El petróleo solo se calienta Y este Bueno, entonces Tengo una entalpía De cambio de fase Podrán La entalpía de cambio de fase ¿No es cierto? Para el vapor Y tengo entalpía De calor De De sensible O sea, solo se está calentando El petróleo Otra entalpía Bien Entonces, ¿qué voy viendo? Ah, llega el crudo A un mezclador Que se mezcla con agua Aquí hay energía Sí, claro Porque tengo un agitador Que está ir dando la vuelta ¿No es cierto? Shaft work Perfecto Luego Pasa a otro Que se mezcla con ácido También tengo aquí energía No tengo cambios de fase Siempre hay que estar pendientes De los cambios de fase Eso de los cambios de fase Es lo que más te debe importar a ti ¿Por qué? Porque no solo en la industria Funcionan líquidos No solo funcionan gases Sería hermoso ¡Qué lindo! Todo líquido Todo gas No, eso solo pasa Y ni siquiera en la cocina De tu casa Porque cuando te vas a cocinar Y con la olla de presión Pues tienes equilibrio Líquido-vapor Dentro de tu olla Te pones a cocinar Hay unas papas Y tienes líquido-vapor Porque está hirviendo el agua Y sale vapor encima ¿No? Pocas cosas Son o solo líquido O solo gases ¿No? Pero en la industria Tienes que estar pilas Donde hay cambios de fase ¿Qué es lo que cambia de fase? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar pilas En eso? Porque ahí Los cambios de entalpía Son más altos Es brutal En los cambios de fase La entalpía es brutal En los cambios de entalpía ¿Sabes dónde Puedes sentir eso tú? Esto es clarísimo Es que este ejemplo Me cae de lujo En esta explicación Te debe haber pasado Más de una vez Y eso es muy común En los niños Que después de tomar Una ducha calientita ¿No es cierto? Y dices ¡Ay, qué rico! Me voy a dar Una ducha calientita Si tú sales Inmediatamente de la ducha Y no te pones la toalla encima Te empieza a dar un frío Que te mueres Y dices ¡Uy, qué frío! ¿Qué hace? No sé si te ha pasado eso Dices ¡Uy, pero cómo! Si hace menos de un minuto Estaba en mi agua A 35, 40 grados centígrados ¡Feliz de la vida! ¿Cómo es que doy un paso Fuera de la ducha Y me da frío? Y peor Si la ducha Tiene corriente de aire Pero eso es que Está abierta la ventana Y entra el aire ¿No es cierto? Te da frío Incluso en la costa No sé si te ha pasado eso Que sales de la ducha Y te da frío ¿Sabes por qué? Cambio de entalpía Entalpía de vaporización ¿Sí? ¿De dónde saca la energía El agua Para vaporizarse Cuando estás tú saliendo De la ducha? Esas micro gotas Que quedaron Sobre nuestra piel Después de tomar Una buena ducha ¿No es cierto? O una ducha rápida Es igual ¿Cómo es esto? Esas micro gotas Que quedan ahí ¿No es cierto? ¿De dónde saca la energía Para vaporizarse? Si no hay un fósforo cerca Si no hay nada de eso De tu cuerpo Pues Entonces el instante En que tu cuerpo Le entregue esa energía Que es bastante Ojo Esos cambios de entalpía En los cambios de fase Es bastantísimo Te da frío Dices Uy qué frío No sé si te ha pasado Y ahora Que seguro Que lo has de haber sentido Más en la pandemia Que hay líquidos Más fríos Que otros Por ejemplo El alcohol Te pones alcohol En la mano Esto por ejemplo Por eso no está bien Cuando vas a una A la A la Al supermercado Te vas de la farmacia Y este lo guarda Allá afuera Con su pirómetro ¿No es cierto? Le tomo la temperatura Y vos le enseñas la mano Mal Mal Súper mal ¿Por qué? Porque Imagínate Si antes de entrar A ese sitio Dije Chuta Voy a entrar aquí Me da miedo Me voy a poner alcoholcito En la mano ¿No? Para que Para desinfectarme ¿Verdad? Pues El alcohol es más frío Que el agua Verás lo que te estoy diciendo ¿Por qué? Porque cuando Se Se evapora Sientes más frío O te seca más Entonces claro Si vas puesto alcoholcito En la mano ¿No es cierto? Y le enseñas al guardia El puño Y dice Tómeme aquí la temperatura ¿Y cómo es esto? Te va a marcar Ah no Pues usted tiene 35 En la mano Pero puede ser que tengas 37 y medio O 38 Y usted Que repartes COVID Como 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 Taita Carnaval En Guaranda O sea No No Jamás O sea Si Y esto yo no sé Es que es increíble No sé Y no sé por qué llegué a esto Chicos Disculpenme Pero No sé No sé en qué instante De la pandemia Cuando dijeron Vamos a medir la temperatura De las personas Alguien Sin tener la más mínima idea Dice No Es que el rato que te ponen Esos termómetros En la cabeza Disparan radiaciones A tu cerebro Y te vas a volver loco Te vas a volver loco Te vas a morir Y Y la gente No Por favor No me quiero volver Tómame la mano Madre del amor hermoso Por Dios Tú eres que yo Yo Dios soy sincero Yo me daba de carpados A que la casa Decía No puedo creer Que esto esté circulando No puedo llegar a pensar Que Que la gente Crea que un pirómetro Le va a A causar Cortocircuito cerebral Bueno Resumen Yo cuando voy En las pocas veces Que salgo ¿No es cierto? Si quiero que realmente Marque bien la temperatura Yo le digo a la guardia Vea Tómeme aquí O tómeme aquí En el cuello La temperatura ¿Sí? El cuello también es engañoso ¿Por qué? Porque como estamos Con Con Ahora más que nada En quito No es cierto Que hace frío Y sales así Uy no que miedo También es engañoso Que te puede marcar Más de lo que es Lo más seguro Es aquí la frente Dice Eche aquí en la frente Señor guardia Pa ¿Cuánto tengo? Treinta y seis Perfecto ¿Por qué sacas la mano? O sea En fin Esto es ya te digo No tener idea De estas cosas Que aprenden ustedes En cuarto año De universidad Por Dios En cuarto semestre O sea No necesitas hacerte El phd Y el máster Para entender Estos temas Pero la gente Se lo come O sea Es que es increíble Chicos La gente se lo come Y son ustedes Agentes de cambio En su casa Es decir Vean O sea Yo estudio esto Yo entiendo esto O sea Entiendo de delta H Y sé que el delta H Es potente ¿No es cierto? Cuando hay cambio de fase Por eso te da frío Cuando sales de la ducha Y el pirómetro Profe A ver Vamos con el pirómetro ¿No es cierto? El pirómetro Es luz infrarroja Vale Infrarroja Listo Si fuera radioactivo Un crígonoactivo De alta energía Para cocinarte Las neuronas Tú podrías coger Uno de esos termómetros Y poner a hervir el agua O así Y se pone a hervir el agua No Pues eso no No sucede No es microondas O sea No es un equipo De microondas Como el que tú calientas Del alimento Por Dios Es luz infrarroja Y se sabe Que el infrarrojo ¿No es cierto? Pues Son longitudes De onda menores Que la luz visible Entonces No le va a pasar nada A tu cerebro Si te dejas tomar La temperatura en la cabeza En fin No sé por qué llegué a esto Si estoy proyectándoles Esto de la Ah Es que el cambio de fase Claro Cuando tienes delta H Es de cambio de fase La cantidad es altísima Es decir Por eso tienes que estar Súper pilas Si en tu proceso Hay cambios de fase Si no hay cambios de fase Bueno Vale Hay cambio de energía Sí claro Por supuesto Pero el rato Que tengas un cambio de fase O un equilibrio Líquido Vapor Agárrate Porque la cantidad de energía Que se transfiere Es brutal Es alta O sea Es grande ¿Sí? Bueno Aquí tienes un reactor ¿No es cierto? Que bueno Después de que el crudo vino Ya mezclado Tienes aquí un reactor Aquí habrá Si dice reactores Que hay reacción química Delta H Toma ya Donde hay reacción química Aquí también En los mixers Hay delta H Delta H De disolución Aquí le puedes poner El delta H De disolución ¿No es cierto? De disolubilidad Si estás mezclando Si estás mezclando Con cosas Aquí si es que tienes Reactor químico Pues RH Reacción química Brutal Esto sale Pasa por un Intercambiador de calor Donde tienes Fíjate que le puedes Enfriar o calentar Por eso tienes Cooling water O steam Genial ¿No es cierto? Por eso creo que Esto se llama Trimmer ¿No es cierto? Oil temperature Trimmer No estoy seguro Bueno así que mejor No me invento Tacho esta palabra Para que no me cause Ansiedad Y ya está Y ya lo tienes ¿No? Aquí tienes un separador Acá tienes un Baicum dryer Y pues En los Baicum Sueles tener Cambios de fase También Y ya está Entonces ¿Dónde hay que echarle Ojo a todo este tema? Uno Cambios de fase Dos Cuando se mezclan Las cosas Tienes entalpías De disolución Cuando hay reacción química Vamos Que ahí tienes Altísimo Delta H Cuando algo se calienta Algo se enfría Como tú ves En todos los ejemplos Que te he puesto Que son ejemplos De la industria ¿No es cierto? Que me he tratado De encontrar Las imágenes Como las más Industriales Que hay La mayoría de cosas Que suceden En la industria Mis estimados Y estimadas Son en sistemas abiertos Y si nosotros Recordamos Pues La ecuación De balance De energía De los sistemas Abiertos Teníamos que calcular Delta H Vamos O sea El delta H Teníamos que calcularlo Sí o sí Es por eso que En cálculos básicos Nosotros nos detenemos Un poco En nuestra En nuestra Bueno No nos detenemos Sino Parte de la asignatura Es calcular La entropía Aprender a que Tu futuro ingeniero Químico ¿No es cierto? Que se deja tomar La temperatura En la cabeza Cuando va a un centro Comercial Pues Porque sabe Que el pirómetro No te va a fundir Las células Del cerebro ¿Cómo? Ay Dios mío Ay Dios Es que es gracioso Porque La gente que te dice Esto de que Si te pones el pirómetro No es cierto Se te funde el cerebro Es la misma gente Que te decía Que hay que beber Cloro Para 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 que no te dé El coronavirus Es la misma Es la misma gente Que cree Que los extraterrestres Les ayudaron A los egipcios A hacer las pirámides Y son los mismos Que no creen En las vacunas Que dicen No La vacuna No Eso es porque Quieren ganar plata Ay Dios mío Madre de Dios Los que O sea Madre Bueno Es por eso que tú Es por eso que nosotros Estudiamos el cambio De entropía Así de sencillo ¿No? Bien Ay Dios Entonces tú Gracias Disculparán chicos Vale A ver Aquí un break Dudas Preguntas Bueno es que aquí Ha sido todo De explicación Y retórica mía Ah sí Tengo un chat Déjame ver Qué dice el chat Voy a ver Qué dice el chat No dice nada el chat Eric Wilfrido Dice Yo me despido Chicas y chicos Que tengo la ordenada Agendada a las 18 Ah no ¿Qué es esto? Mátenme Ese recuerdo De amor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eric Qué mal Que envíes Ah es el bebé Con el que nació eso ¿De qué? Es que la señora Le hacen Le están midiendo La temperatura Y Le apunta Con el termómetro Y dice Mátenme Ese recuerdo De ese amargo amor Le dice Al que Le toma la temperatura Ay Dios mío No es que Es que te juro Es que Se han escuchado Una cantidad De cosas De la pandemia Pero es que Es Y peor Con la química Es decir No es que El amor ecuaternario Es la salvación Del mundo Digo El amor ecuaternario Es bueno Súper bueno Pero no te pongas A lavar la lechuga Porque el amor ecuaternario Por Dios No laves el tomate Como el amor ecuaternario Bueno Esto ya hablaremos De un químico orgánico Los que tomen conmigo El meme No he visto este meme Te juro Para mí El mejor meme De la pandemia Fue el meme El meme De los negros Bailando con el ataúd El mejor meme De todos La verdad Para mí Hasta ahora No he visto más tampoco Vale Ideas iniciales Sistemas abiertos O cerrados Chicos Básicamente abiertos O sea Sistemas básicamente abiertos Donde tengas reacciones químicas Disoluciones Mezclas de cosas Cosas que se enfrían Cosas que se calienten Eso Todos los ejemplos Que hemos visto Transiciones de fase Esto Hay que tenerle Mucho ojo A las transiciones De fase de ley Fase sólido Que pasas de fase sólida A fase líquida De fase líquida Esto me acuerdo también Ay Dios Si sabes Cómo se llama El cambio de fase De fase sólido A fase gaseoso ¿Verdad? Sabes de eso El nombre es Sublimación Esto te enseñan En escuelita ¿No es cierto? Cuando un sólido Se transforma En líquido ¿Cómo se llama esto chicos? Fusión ¿No es cierto? Esta es la maestra De la escuela Enseña esto ¿No? Cuando un líquido Se transforma en gas Cuando un líquido Se transforma en gas ¿Cómo se llama Este proceso? Evaporación Evaporación ¿No es cierto? Bien Esto Si tienes un hermanito Chiquito O tu hijo Esto lo aprenden A los 8 años de edad Vale Cuando un gas Se transforma en líquido ¿Cómo se llama Este proceso? Condensación Condensación Cuando el líquido Se hace sólido Solidificación Solidificación Ya no es cierto Y cuando el gas O cuando el gas Se hace sólido O el sólido Se hace gas ¿Cómo se llama El proceso? La sublimación Sublimación ¿No es cierto? Vale Cuando tú coges CO2 Que es naturalmente gas Y le hace sólido O sea El CO2 del aire El que tanto nos molesta ¿No es cierto? A nosotros Porque es el que está causando El efecto Global warming Y le hace sólido Es decir Le sublimas Se transforma En algo conocido Como hielo seco Bien Buenazo ¿No es cierto? Para que el hielo seco Se mantenga Como hielo seco Y esté Hecho piedra ¿No es cierto? Pues Necesitas Tenerlo En unas condiciones Especiales De presión Y temperatura Bien Entonces ¿Por qué El hielo seco Es frío? No sé Si es que Si es que ¿Cómo es esto? Ves hacia dónde voy Porque también El ministro de salud Dijo una Es que son cosas Que uno se queda así Vale El hielo seco Por definición No es frío Si tú tienes aquí Un bloque de hielo seco CO2 Hecho sólido ¿No es cierto? Lo natural Lo natural Por la La presión atmosférica La temperatura atmosférica Es que esta Este bloque de hielo seco Se pase al estado gaseoso Cambio de fase ¿No es cierto? Cambio de fase Genial Espectacular El cambio de fase Y sabemos Por la teoría De cálculos básicos Dos De que En los cambios de fase Tienes Entalpía Cambios de entalpía Grandotes ¿No es cierto? Unos cambios Aquí Tengo un gráfico Mira Aquí Cuando cambias de fase ¿No es cierto? Fíjate en la entalpía Tienes unos cambios de entalpía Brutales ¿No es cierto? Mucho más grandes Que los cambios de entalpía Cuando Vas calentando un sólido Hasta que se funda ¿No es cierto? Calientas un líquido Hasta que se vaporice Aquí tienes ¿No es cierto? El llamo Entonces El hielo seco ¿Por qué el hielo seco Es frío? Y dice Que va a mantener Las vacunas frías Vale Se está sublimando Está pasando De piedra A gas ¿De dónde sale Ese delta H? Del ambiente ¿No es cierto? Claro O sea El ambiente Tiene que darle El delta H Al aire ¿No es cierto? Tiene que darle El delta H Al hielo seco Pues para que se empiece A sublimar Y como es un cambio De fase Es mucha energía Y es por eso que Pues lo que está Alrededor del hielo seco Si es que esta es La piedra del hielo seco Lo que está El aire que está Alrededor del hielo seco Empieza A decrecer Su temperatura Porque de ahí Está saliendo La entalpía Para que el hielo seco Se sublime Si tú no quieres Que el hielo seco Se sublime Pues tienes que tenerle En la presión A la cual tú No logaste Hacer piedra Pero si le quitas De esa presión El hielo seco Solito se va a sublimar Es por eso que Los que te mandan Las vacunas Estas que necesitan Estar a 70 grados Bajo cero ¿No es cierto? Dicen A ver ¿Cuánto dura el vuelo? El vuelo dura Pues dos horas ¿No es cierto? O tres horas Máximo que dure Dos, tres horas ¿Por qué? Porque acá adentro Van a estar los virales De las vacunas ¿No? Imagínate aquí Las vacunas ¿No? Los tarritos De las vacunas Uno junto a otro Todo perfecto Dice Vamos a ponerle Una caja De espumaflex ¿No es cierto? Para que pues Solo el ambiente Que esté alrededor De esto ¿No es cierto? Pues esté fríecito ¿No? Entonces Me imagino Que tendrán En el ultracongelador A menos de 80 grados centígrados Ponen esto acá ¿No es cierto? La transferencia De calor No es tan rápida Y le ponen Hielo seco alrededor Pa, pa, pa Pum, pim, pum, pum Hielo seco alrededor Ja, ja, je, 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 jo, jo Genial Listo Cierran Ponen la tapa aquí Estamos ya En presión atmosférica Y dicen Embarquen Que eso se tiene Que ir al ecuador El hielo seco Se sublima Genial Se empieza a sublimar El hielo seco Pururum, pururum Excelente Fenomenal Empieza a sacar El delta H El ambiente ¿El ambiente cuál es? Pues la vacunita Está aislado Esto se mantiene frío Va a ir subiendo Poco a poco La temperatura Porque el aislante No es perfecto ¿No es cierto? En este sistema cerrado Excelente Viene el avión De DHL Pururum Cargando las Las 50 mil dosis De las vacunas Que van a llegar a Quito Bien El hielo seco Se ha sublimado Vale Una parte sí Otra parte no Ha logrado mantenerle En una temperatura Que bueno Menos 40 Menos 50 Menos 60 Lo ideal Menos 70 Menos 80 ¿Sí? Llega el avión Aterriza en Quito Menos presión atmosférica Por Dios Aquí tenemos Menos presión atmosférica Que en Guayaquil Como está El hielo seco Se sublima mucho más ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que nosotros Tendríamos que hacer? Van llegando las cajitas Y deberíamos tener En nuestro aeropuerto Ultracongeladores Grandotes Para que puedan entrar El contenido vital Que está dentro De la vacuna ¿No? Aquí Genial ¿Verdad? Para eso Cogerle y meterle En el ultracongelador ¿Sí? Y pues Ya Pues Transportarle Y a llevarle A ver Esto se va para Para Carchi Se va para Imbabura Se va para Quito Se va para Río Bamba Para Guayaquil Para Cuenca Para Zaruma Para Guaquillas Bueno Tenemos que 25 mil médicos Tenemos que Que vacunar ¿No es cierto? Y pues No hay pues Los ultracongeladores ¿Qué es lo que Quiere hacer Nuestro buen amigo El ministro de salud? Esperarnos ¿Cierto? Que llegue a la cajita Esta Y meterle Más hielo seco Se va a seguir Sublimando Se va a seguir Sublimando Y esta cajita ¿Dónde se va? Ese mismo rato Debe irse a Guayaquil Para que Hasta tanto Ya formes A los médicos Que vacunes En Guayaquil Y ya les empiezas A mandar la primera dosis Tac, 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 tac La primera dosis ¿Y la segunda dosis? ¿Qué? Más hielo seco Claro Yo cuando lo escuché Ya te digo Así como Me empezaba a dar De carpados Digo Madre de Dios Y le puse un tweet Al ministro Y digo Vea ministro Si no sabe Por Dios Pregunte Y si los asesores Le dicen Que esto va a funcionar Que bestia O sea Despídales Esto Y lo dije En una entrevista O sea En fin Perdón Uy Y es Ya Entonces Vamos a mi gráfico Chicos Ya con esto Acabo Porque tengo más cosas Pero Ya con esto Acabo Entonces Si nosotros Graficamos Entalpía Versus Temperatura ¿No es cierto? Nos vamos a encontrar Con una temperatura De fusión Cuando tienes Cambios De fase Cuando tienes Cambios De fase La temperatura Es constante La temperatura Es constante ¿Vale? No cambia la temperatura No cambia la temperatura El agua hierve En Guayaquil A 100 grados centígrados En Quito 92 grados centígrados Mientras Tengas agua En la olla Eso va a estar A 92 grados centígrados No se va a calentar más A presión atmosférica Obviamente ¿No? Pero si lo pones Dentro de la olla De presión El vapor que va saliendo Va haciendo más presión Cada vez Dentro de la olla Y el agua Dentro de la olla De presión Pues Hierve a más Está a más temperatura Más o menos En la casa 125 130 Máximo 135 grados centígrados Si estás en la costa Aquí en la sierra Unos 10 graditos menos 125 grados centígrados Más o menos Aquí en la sierra Es por eso que Las doles de presión En la costa Son más potentes O sea Piensan que La olla de presión En la costa Es más potente Que la olla de presión En la sierra Pero bueno Es por la presión atmosférica Y tanta cosa ¿No? Entonces Cuando está cambiando de fase La temperatura es constante Fíjate aquí el gráfico ¿No? La temperatura es constante No se mueve Y se conoce como temperatura De fusión Temperatura De vaporización ¿Verdad? Y aquí es donde das Los saltos de entalpía Que son brutales Fíjate De aquí A acá Si estoy fundiendo El sólido ¿De dónde sale Toda esta energía? Pues del ambiente O sea Si yo tengo Un trozo de hielo ¿No es cierto? Hasta que se funde El hielo Y se transforme En agua Y aquí tienes Equilibrio Líquido Más sólido ¿No? Mientras más arriba Estés de la curva Vas a tener Más líquido Y menos sólido Mientras más abajo Estés de la curva Vas a tener Más sólido ¿No? Y conforme va pasando El tiempo O sea Y conforme Se va recibiendo Estas energías Estas entalpías Pues tienes Equilibrios ¿No? Líquido sólido Por ejemplo Aquí en la vaporización Tendrías equilibrio Líquido más vapor ¿Verdad? Hasta que la última Gota de líquido Se haya transformado Tienes equilibrio Líquido-vapor Y de aquí en adelante Ya todo es vapor ¿No? Aquí todo es líquido Que se está enfriando Que se está calentando Mientras que acá Todo es un sólido Cuando llegas A estas temperaturas De cambio de fase ¿No es cierto? La temperatura Se mantiene constante Recta Como la conciencia De muchas personas ¿Verdad? A 90 grados Fíjate Pero necesitas Carambas Mucha entalpía Mucha, mucha entalpía ¿Sí? Y hay que ver De dónde sale Esa entalpía Para el cambio de fase ¿No? En los procesos naturales Esa entalpía Del cambio de fase Sale del ambiente Debes haber visto Más de una vez Si es que lo has visto Que a veces Del tanque de gas Tiene hielo alrededor Y dices ¿Cómo el tanque de gas Tiene hielo alrededor? Eso sucede Cuando No sucede normalmente Sucede cuando Le pones Al tanque de gas Estos como quemadores Industriales Que lo que hacen Es abrir más la llave O sea Para que salga Más gas ¿Sí? Si sale mal Más gas Acuérdate Es energía Y esto es intensivo Con la masa Perdón Es extensivo Con la masa Si yo transformo Más gramos De gas Bueno Dentro del tanque De gas Es líquido ¿No? Si yo transformo Más gramos De ese líquido En gas Necesito más Entalpía ¿Vale? ¿Y de dónde sale Entalpía? Del ambiente Es por eso que A veces Le abren tanto La llave Del tanque de gas Para esos quemadores Industriales O semi-industriales Que utilizan Para frirte Las salchipapas En la calle O las empanadas De verde Que son buenísimas Y el tanque de gas Está ahí Congelado Y dice Oh, qué raro ¿Qué pasó? Es por El cambio De entalpía ¿No es cierto? ¿De dónde sale La energía? Pues del Del ambiente Y pues del ambiente Se empieza a congelar Más o menos Es la idea Del hielo seco Lo que funciona muy bien Para transportar En el avión Pero ¿Cómo es esto? Después ¿Dónde vas a almacenar Eso? Eternamente Le vas a estar metiendo Yo lo seco al tema Y verás que la dosis Se debe dar La segunda dosis Se debe dar A los 25 días Bueno En fin Entonces Y esto es Pues del diagrama Esto Pues es Un diagrama Súper entendible De Los cambios De entalpía Cuando tienes El sólido Calor de fusión Aquí ¿No? O delta H De fusión Calor de vaporización Acá O delta H De vaporización Carambas Calor de condensación El camino contrario El camino contrario ¿No? O sea Vaporización Cuando voy de líquido Acá Al vapor Condensación Cuando bajo ¿No? Del vapor al líquido ¿Sí? Si es que este Tiene el signo positivo Este va a tener El signo negativo Que es el Es el camino Es el camino contrario Pero Cambia el signo ¿No? Y calor de sublimación Es Sumarías los dos ¿No? Sumarías El de sublimación El delta H De vaporización Más este de acá ¿No? Tendrías que sumar Estos dos Y sería todo Este del delta H ¿Sí? Que tienes Para sublimar Por eso es bastante Por eso lo que dicen El hielo seco es frío No No es que el hielo seco Sea frío Payaso Es porque el delta H Y de vaporización Es muy alto ¿No? O sea El calor de sublimación Es muy alto Imagínate Es todo esto ¿No? Y ya lo tienes Bien Entonces Nosotros Ya volviendo a la realidad En cálculos básicos Lo que vamos a hacer Es cómo calcular Estos cambios de entalpía Cuatro caminos La primero A través de ecuaciones De capacidad calorífica El segundo A través de tablas De datos termodinámicos El tercero A través de diagramas De entalpía Y el cuarto A través de la computadora Haciendo uso De bases de datos Computarizadas Y de eso Es lo que va Esta parte De la materia Ya Hasta ahí Chicos Gracias No más ¿No? ¿Cierto? Porque ya mismo Ya es uno y media Que he pasado aquí Bla, bla Dudas Preguntas Inquietudes Cuestionamientos Soy todo oídos Mis estimados Mis estimados Y estimadas Estudiantes Vaya Que hoy día Sí Me desaté Hablando tonteria Y media Saludita Agüita Déjenme prender la luz Aquí por esta montaña Ya está cayendo Ya está cayendo la tarde ¿Dudas? Creo que ninguna ¿No? La verdad No sé Ustedes dirán Creo que debería ser TikTok De esta parte De la clase Ya voy a cogerme Un Un pedazo De lo que hablé antes Y voy a hacer un TikTok Con esto De pirómetro Y esas cosas No, o sea ¿Qué opina De la vacuna? La vacuna Es una maravilla O sea Ya te digo Si tuviéramos Conciencia De la cantidad De científicos Que hay detrás De la vacuna Y de los O sea Hay que vacunarse O sea Definitivamente Yo soy Totalmente Pro-vacuna He estado pendiente De mi correo electrónico Digo Ojalá me seleccionen De manera Aleatoria Para ser voluntario Y probar la vacuna China Yo me la pongo Pero es que Yo prefiero mil veces Que me Así me está Un cuerno Aquí en la cabeza A estar sufriendo Los defectos Del COVID La verdad Soy sincero Entonces Bien La vacuna Bien Me parece excelente ¿Cuál está mejor? Dependerá de ver Cuál es el antígeno Y claro Eso no te van a decir Porque el antígeno Es la clave De la vacuna La vacuna Si quieren un día En química orgánica Hacemos una clase De qué químicos Van dentro de una vacuna Que es súper interesante Eso también Pero Lo más importante Es el antígeno Y ahí está el secreto Es por eso que cobran No dicen No, es que es negocio De las farmacéuticas Bueno O sea Lastimosamente Son empresas Que han puesto dinero ¿No es cierto? En desarrollar un antígeno Que le entrena Tu sistema inmune Para luchar contra el COVID Así que Bien la vacuna Pero yo les digo Hasta que logremos Nosotros Manejar esa vacuna Peor la de Pfizer Que es la que compramos La de menos de 80 grados Madre de Dios Porque si hay una Que La de AstraZeneca Me parece Que no estoy seguro Ni la marca Que si se maneja A temperatura de nevera De 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 Que es lo que Tenemos aquí Para aburrirte Pero bueno O sea A mi más me preocupa Cómo manejen la vacuna Que llegue ¿No? Bueno Así que bien Yo la vacuna Ve Adelante Algún día Podemos hacer una clase De la química De las vacunas Dice ¿Qué vacuna cree Que es mejor Para Es mejor Una tradicional Con antígeno O una con ARN En Mensajero O ARN Recombinante Que debe decir Está ahí acá A ver Es que aquí Yo creo que Ambas son buenas Porque El ARN Recombinante O el mensajero No es cierto Va A cumplir O sea Es que el ARN Este recombinante Es del antígeno El antígeno Es el que ¿Cómo lo explico? Hoy ya me estoy haciendo bolas ¿Dónde? Ah En la En la página De la Organización Mundial De la Salud Está Verás Aquí Aquí Que estaba Justamente Aquí está Mira 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 Creo que Con esto Te lo voy a explicar Perfecto Ah ¿Dónde está? Eh ¿Dónde está? No Este no es Este Se lo estaba enseñando A la María José Eh Esto es lo más importante Chicos Vale Verás Aquí tienes el COVID ¿No? Aquí tienes el COVID Con todas sus espinas Y con todas sus cosas Con todos sus cambios Mutaciones Y tanta Entonces Lo que hicieron Es Esta espinita De aquí Del COVID ¿No? ¿Cierto? Esta espinita Que es característica De este bendito virus Le sacaron acá Y le pusieron En uno como otro vehículo ¿No? Que no es COVID Aquí puede ser Lo que esté El El ARM Recombinante Que dices tú ¿No? Pero bueno Esto es igualito En el virus Como en la vacuna Es idéntico ¿No? Que es la famosa Proteína S Si es que has escuchado O le sigues A alguno de los De los científicos Es la famosa Proteína S De acuerdo Del COVID Entonces la vacuna No tiene No tiene pues Como esto Todo el resto Que tiene el COVID Especialmente Lo que va por dentro Sino lo que tiene Es la proteína S Que es lo que le identifica Por fuera Genial Entonces Esto te inyectan A tu cuerpo Te inyectan A tu cuerpo Como se ve En esta Igual funciona En las otras vacunas ¿No? Fíjate El sarampión Tiene esta forma Y pues El anticuerpo Que le mata Al sarampión Debe tener esta forma De acá La varicera Tiene esta forma Pues Hay que buscar Un anticuerpo Que se acople De esta forma La gripe Tiene esta forma Pero el COVID No tenía Entonces Para generar Estos anticuerpos Es lo que hicieron Esto ¿No? Sacaron un pedacito Le pusieron En otro material Y este se llama El antígeno Entonces Esto no te enferma Entonces Esto Entra en ti Llega el sistema Inmunológico Y dice Ey Esto no es de aquí ¿Qué es esto? Es un agente extraño Destruir Matar Cancelar Y entonces Vienen las células T Vienen los antígenos Y empiezan a aprender Se empiezan a multiplicar Y dicen Ya Ya les podemos matar A estos manes Que vienen con el cacho verde Eso es lo que hacen Las vacunas Y ese es el antígeno El antígeno Es lo que le entrena A tu sistema inmune Cosa que Cuando recibas Este verde Que esperemos Que no O sea Cuando te llegue el verde El sistema Inmunológico Te estaba esperando Ven para acá Y Adiós Entonces Es que claro No te van a decir Exactamente ¿No es cierto? ¿Qué antígeno es? O sea ¿En qué parte del antígeno Está el ARN recombinante Que hicieron? ¿No? Eso es lo que hace En lo que yo entiendo Ojo Verás que soy ingeniero químico O sea En lo que yo entiendo Es así ¿Qué más? No creo que este ARN recombinante Entre a tus células Y te cambie el ADN De tus células No creo Es por eso que Lo decía yo de broma Eso Si me salgo un puerno De unicornio Aquí en la frente Me pongo la vacuna ¿No? Básicamente La tecnología Del ARN recombinante Sirve para ¿Qué sé yo? Qué difícil debe ser Sacarle una espina Al COVID ¿No? Y eso ponerle En otro lado Pero Con ingeniería genética Y esto de los ARN recombinantes Puede ser De que hayan hecho Una proteína Idéntica A la del COVID O sea Porque no es que fueron Al COVID Y con una pinzita Le sacaron Y le pusieron Al otro lado Sino capaz que hicieron Con esto de la ingeniería genética Este pedacito del COVID Que es idéntico ¿No? Puede ser por ahí Que ven el ARN recombinante Pienso yo Ya Pues qué vacuna Cree que es mejor Pues Hay que No sea Nunca te van a decir Que antígeno es La verdad Porque ahí está El know-how De la vacuna Dice Profe Frente al enigma Del transporte Y almacenamiento De las vacunas Las condiciones de temperatura ¿Cuál sería su alternativa O idea? Haciendo un lado El hielo seco A ver Compra Ultracongeladores Así de sencillo Tienes que preguntar Yo Es que Es lo que hubiera hecho yo A ver Si yo hubiera estado A ver señores ¿Cómo se maneja esa vacuna? Ah Genial Necesito Ultracongeladores Pues perfecto Monto los congeladores Los ultracongeladores En dos plataformas ¿No es cierto? Me aseguro de que Están funcionando A 70 grados centígrados Bajo cero Llega el avión De DHL Cojo eso Y meto mis ultracongeladores Y los reparto Al Al Ecuador ¿No es cierto? Los reparto A Quito A Cuenca A Guayaquil Perfecto Ahí En Quito En Cuenca A Guayaquil Debo tener En los sitios En los que voy a repartir La vacuna Ultracongeladores Así de sencillo Fíjate En la Universidad Central Del Ecuador Tenemos un ultracongelador Chicos En el Centro de Biología No sé si conocen Tenemos un ultracongelador Que llega a menos 80 ¿Vale? Pongamos a funcionar Ese ultracongelador Y ahí podríamos Tener guardaditas Las vacunas Si es que se necesita Tenerlo a menos 80 Grados Ya es que es así Ay pero es que hasta Comprar un ultracongelador De donde viene Tanta cosa Pues bueno Entonces Hasta que no tengas Clara la logística De cómo debes Administrar esa vacuna Porque ojo Son dos dosis Te llegan 50 mil dosis ¿Qué vas a tener La segunda dosis Que debes esperar Tres semanas Metida en hielo seco? No sé Tengo mis dudas Es como tenerle Eternamente metido En el avión Es pensar Que las personas Que hicieron esa vacuna Le tenían Perennemente En hielo seco O sea No sé No sé O sea Ya te digo Son cosas que En mi entender Qué locura Entonces Claro ¿Cuál es la alternativa? Compra los ultracongeladores Es que no hay plata Bueno ¿Cuánta plata te vas a gastar En el hielo seco? ¿Cuánta plata se te está Yendo En otras cosas Superfluas ¿No es cierto? Quítales la plata ¿Qué? ¿Cuesta un millón de dólares Un ultracongelador? No cuesta un millón de dólares La central tiene uno Y creo que costó Como 20 mil dólares Ya Coge Dos millones de dólares Del gasto probado Para la campaña electoral Y cómprate los ultracongeladores Que necesites Así de sencillo Es lo que yo decía En fin Ya Es verdad Que dentro De la composición De la vacuna Contra el COVID Viene también Parte del virus Mismo Si es lo que te decía ¿No? Esta parte del virus Ya te digo No es que llegaron al COVID Y le sacaron una espinita Y pusieron en otro lado Puede ser también No creo que llegue Parte del material Del COVID Del material interno Del COVID No creo que llegue Parte de eso ¿Sabes por qué? Porque el material Interno del COVID Es del ARN Y ese material interno Dice cómo se debe Cómo debe Producir más COVID Es decir En el instante En que este COVID Llega a tus células Las células O sea El COVID Entra a tu célula El material genético Que está acá Dentro del COVID Le dice a tu célula Cómo hacer más COVID Entonces Yo pienso Que la vacuna No va a tener Ese material genético Porque No le interesa Que nuestras células Hagan más COVID Lo que le interesa Es que el sistema Inmunológico Representado con estas Como ganchitos ¿No cierto? Se acoplen Y ya sepan Cómo luchar Contra el COVID Y la clave Está en las espinitas ¿No? Entonces Viene parte Del virus Capaz que esa parte Del virus Que llega Ya te digo Es la que fue Hecha Con Tecnología Recombinante ¿No? Puede ser Es que te digo Ahí está el know-how Ahí está Esto debe estar En las patentes Hay que estar atentos De las patentes De las farmacéuticas Que ya deben estar Eso no he buscado Porque ya deben estar Para ver Qué es lo que lleva Cada una de las vacunas Vale ¿Qué tan cierto es que Después de tener COVID Te vuelves inmune Por un tiempo cierto? Acuérdate que es Pandemia nueva Como es esto No se tiene Todo el histórico De datos ¿Verdad? Pero se ha visto Que más o menos La inmunidad Te dura Hace unos seis meses Es decir Hasta ahora Lo visto ¿No es cierto? Es que Tu sistema inmune Solito Venció al COVID Si es que lo venciste No es cierto Porque si no lo venciste Eres de los De los que está Bajo tierra Con el dolor Que eso involucra Para las familias Pero si tú lo venciste El sistema inmune Dice Bueno genial Ya trabajé Y bueno ¿Dónde está el enemigo? No Ya se acabó Entonces Reduce su Concentración Y su cantidad Es por eso De que Hay casos De dobles Reinfecciones ¿No? Que se lo infectaron En marzo Y otra vez En diciembre Pog tenga Entonces Está visto Que la inmunidad Natural Te dura Como seis meses De seis a nueve meses Más o menos ¿No? Se espera Que con las vacunas Se prolongue Esa inmunidad O si no Estar haciendo Dosis Cada dos o tres años Eso es lo que estamos viendo No es lo que se está evaluando Los ejercicios Podemos hacer De la tercera edición Sí Haz de la primera De la segunda De la tercera De la edición de Felder Que tú tengas Lo importante es que vayas Haciendo los ejercicios Que vayan saliendo dudas Y pues vengas Traiendo esas dudas A clase ¿No? Eso Así Así funciona El trabajo autónomo A pesar de haber recibido La vacuna ¿Por qué se puede volver A adquirir COVID? A ver Esto Posiblemente Es de la Parte de la noticia Que salió la semana pasada De que uno de los enfermeros No sé si en Londres O en algún lado Recibió la vacuna Y le dio el COVID Recuerda Que la respuesta Del sistema inmunitario No es inmediata Es por eso Que se necesita Una segunda dosis ¿No? Entonces No creo que hay un caso De una persona Que ya esté Completamente inmunizada Por la vacuna Que le haya dado COVID Pienso yo Que las infecciones Por COVID Después De que recibieron La vacuna Es porque Fue antes De la segunda dosis ¿Sí? Y es claro Como el sistema inmunitario No es una 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 impresora Que imprime anticuerpos Si no se toma su tiempo Hay que fabricar Que sea la cepa Que sea la cepa De coronavirus Y eso es lo que Nos explicaban ¿No? Hay cambios en la cepa Claro Por supuesto Aquí en el Ecuador La San Francisco Reportó que Ya como seis variantes Del COVID O sea Del primero que nos llegó Que fue la italiana ¿Sí? O sea Pese a que es una persona Que venía de España Era la variante De la cepa italiana ¿Sí? La que nos llegó En marzo Pues ya 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 aquí en el Ecuador De todos los casos Que hemos tenido Tenemos pues seis Seis cambios ¿No? Entonces Hay que ver cuánto cambia Porque Si lo que está cambiando Es el material genético De acá Dentro del virus Y no están cambiando Las espinitas La vacuna va a funcionar Te va a seguir funcionando Pero imagínate Que en una de esas Mutaciones del COVID En vez de que la espinita Sea cuadrada Se haga punta O se haga estrella O se haga Así como estas Estas otras espinitas Ahí sí la vacuna No funciona Porque la vacuna Se entrenó Para las espinitas Cuadradas Pero si las espinitas Y sus mutaciones Se hicieron redondas Ya pues no No vale ¿No? Pero han reportado De que pues Los cambios No No están en ese nivel Y que Pues más bien Es por la transmisibilidad Que se da ¿No? Por el contagio Y han reportado De que las vacunas Van a ser útiles Pero puede ser De que frente a COVID Frente a SARS-CoV-2 Estemos Con la necesidad De hacer Lo que sucedió Con la H1N1 Que van cambiando Las cepas De estos Y pues Cada año O cada dos años Va cambiando La vacuna Todavía no se sabe Chicos Esto está bastante Nuevo Pero puede ser Otra posibilidad Piensa Piensa que a causa De las vacunaciones De febrero Se aumentaron De manera exponencial Los casos De COVID No Primero no estamos De febrero Una Dos Aumentaron Los casos De COVID Chicos Lastimosamente Por La falta De corresponsabilidad Ciudadana La verdad Es decir No salgas O sea Si vas a salir De la casa Ok Se entiende Que tienes que salir De la casa Vale No estés reunido Con amigos No vayas a visitar A los panas Usa bien La mascarilla Lávate bien Las manos Por eso Es lo que se multiplicaron Las casos El COVID Viaja con las personas Chicos Lastimosamente Es así Entonces Ah Aumentará Ah Aquí no vi Esto es Un problema serio La verdad Es que A ver Mi punto de vista Es este Yo pensaría Ir a votar Sí Pero yo no pienso Topar mi mascarilla Cuando esté fuera De la casa Les soy sincero Y si es que Por eso No Me permiten Ejercer Mi derecho Al voto Les pediré Que me dé Una papeleta De presentación Y ya está Soy sincero Porque ¿Dónde viene El peligro Chicos? El peligro Viene que Sales fuera De la casa No es cierto Y empiezas A manipular Tu mascarilla Que saca Que pone Que me acomodo Que sí Que no Ahí viene El problema Porque si es que Tenías el virus No es cierto En tus manos Porque topaste Una superficie De alguien Que por ahí Dejó Verando el virus Y te llevas Las manos No es cierto Y te mueves La mascarilla Pues le estás Dando alentada Al virus Vale La gente Está ahí afuera Yo estoy ahora Hablando No es cierto Con ustedes Ustedes no lo ven Yo tampoco Pero estoy emitiendo Micropartículas Microbotículas Que están saliendo No se ven Todos Cuando hablamos Todos Sin excepción Cuando hablamos Las emitimos Entonces En las votaciones Va a haber más gente En los recintos Yo digo Yo pensaba ir a votar Pero eso sí La mascarilla No me la topo Yo uso mascarilla Y mi visor de pantalla ¿Sí? Y eso Créanme Pero es que eso Así me esté Así me pique todo Por dentro de la nariz Que me ha pasado Yo eso no me lo topo Por nada en el mundo Yo solo me topo La mascarilla Ya cuando regreso a la casa Ahí Entonces Si en el sitio Si en el sitio De votación Me dicen Bájese la mascarilla Para ver qué es usted Pues les diré No Perdóneme No lo voy a hacer Ah entonces No puede votar Perfecto No voto Pero dame Dame el papel De presentación Y ya está Y yo Toparme la mascarilla Negado Mi caso personal Que soy sincero En la ingeniería química Podría tornar Un papel En la producción De gran escala De vacuna Pero por supuesto Sabes me encanta Esta pregunta Y se van a reír De lo que les voy a decir Pero Hoy amanecí soñando En los reactores Que hacen la vacuna Es que eso debe ser Una maravilla total De esos reactores Que están creando El antígeno Y que luego Lo mezclan El producto Y sacan de ahí Y lo mezclan Con los otros químicos Y van a los viales Eso debe ser Un sueño Para la ingeniería química O sea Me gustaría ver Así sea en foto Uno de esos reactores Y hoy amanecí Pensando en eso Dije Sería genial Ver uno de esos reactores Ahí está el ingeniero químico En decir Porque viene El biólogo molecular Y dice Ve ¿Cómo es tu ingeniero químico? Ve Aquí está la vacuna Del COVID Ahora sí necesitamos Hacer 300 millones De dosis ¿Verdad? Para vendernos A todo el mundo Entonces dices Vale Ahora sí Pues llámale Al ingeniero químico Que va a ser El que va a participar En esto En los reactores La energía Y todas las cosas ¿No? Los ejercicios Son calificados Claro En las pruebas Todavía no decido eso O sea Te voy a tomar una prueba ¿No es cierto? Y ahí veré Cómo te va con los ejercicios Todavía no decido Si te voy a calificar O no Los problemas Que hagas en casa Recomendaciones Para alguien Que sufre de COVID Uy A ver Tengo varias Ustedes saben Que yo cuidé A mis padres Que sufrieron COVID En el mes de julio Mi padre terminó En cuidados Avanzados Del Carlos Andrade Marín No entró a UCI Porque se fue recuperando Estuvo Ocho días En el hospital Y después vino Acá a mi departamento Y lo cuidé Entonces yo Le he visto el COVID En el rostro de mi padre Le he visto el COVID En el rostro de mi madre Y les atendí a los dos Te puedo decir Que Aislamiento A la persona Que tiene COVID Mi padre Utilizaba el cuarto Que es de María José Que le dije a María José No, no vengas a casa Mi papá está aquí Con COVID El baño de ella Y la sala Y el comedor Donde nos servíamos Los alimentos Comida lo más sana posible La verdad Yo papá le daba La comida preparada En el día Mucha vitamina C Mucha vitamina D Huevito Pescado O sea Una alimentación balanceada Porque eso le da Le da potencia Al sistema inmune También le llevaba A veces la comida A mi madre Ella tenía Una tos horrible La vieja Ella necesitó Tener su tanque De oxígeno En la casa Pero la comida balanceada Ayuda bastante Bastante bien Tratar de En lo posible Papá Hace ejercicios De respiración Fisioterapia Respiratoria Yoga Frente al Frente al Televisor Eso también ayuda Sí Estar muy atento De lo que es La evolución De la enfermedad En el sentido De Ir midiendo Constantemente La saturación De oxígeno En sangre De la persona Que tiene COVID Eso es muy importante La temperatura La temperatura Es fundamental Porque si empiezas A ver que la temperatura De tu ser querido Empieza a subir No es cierto Estás cuidado Del COVID en casa Pero la temperatura Empieza a subir Eso es sinónimo De infección Que es una de las Respuestas del organismo Hacia los efectos De esta De esta maldita Enfermedad Entonces Si la temperatura Empieza a subir Chuta Ahí sí Corre a la casa De salud Habla con tu médico No te automediques Para nada Por Dios En esto de COVID No te automediques Para nada No creas En las flores De vaca En el dióxido De cloro Esas mierdas No funcionan Perdón Con el respeto Que se merecen Las personas Que las recomiendan Pero eso no funciona Para absolutamente nada Y si ya ves Que eso empieza A subir La temperatura Peor Le invertí Dime esas cosas Porque les llegan A cobrar Hasta 800 dólares Por pastillas De invermectina No tienes idea Es un dolor ¿Quién tiene 800 dólares Así botados en la cuenta Para comprarte Una dosis De invermectina Son criminales Son criminales En comida balanceada Ya te digo Papá Si ejercicios De respiración Mi madre igual Cuando estaba Aislada En su casa En la medida De lo posible El estrés Tratar de dormir Completo Y ya está Y ya está Hay que darle fuerza Al sistema inmune Si estás en casa Si estás en casa Y ves que te complicas ¿Cómo te complicas? Temperatura ¿Cómo te complicas? Saturación de oxígeno Ahí sí necesitas Apoyo ya De una casa de salud Apoyo De una casa de salud No esperes A que eso se complique Más Para 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 Llevarle A tu A tu padre A tu madre A ti A tu hijo A tu hermana A tu tío Afuera ¿No? Eso Yo estuve en contacto Con mis dos padres Con COVID Y no me contagié Es por eso Porque Ve Yo Le daba de comer A mi papá Y Él tosía Y cuando iba Donde mi madre Y mi vieja Me tosía encima Pero yo Bien puesto la mascarilla Bien puesto esta vaina De La careta ¿No es cierto? Me acercaba Cuando les daba la comida Pero guardaba siempre La distancia Y después de estar con ellos Me lavaba súper bien Las manos Alcohol Gel ¿Ves? Me llegué a herir Las manos Porque son productos Muy abrasivos A lo menos del alcohol Pero bueno De todos Y no me contagie Ni yo Ni mi hermana Ni yo Que fuimos Que les cuidamos O sea Esas medidas De distanciamiento social Lavado constante De manos Y uso correcto De mascarilla Funciona Ya te digo Yo le he visto el COVID En el rostro de mis padres Soy vocal de mesa Madre de Dios Mi hermana también Es vocal de mesa Y Sé que les Sé que les dieron un kit Con varias mascarillas Con varios Con varios ¿Cómo es esto? Mascarillas y pantallas Mi recomendación es Por Dios No te topes la mascarilla Si tienes que estar en la mesa Haciendo vocal Vale Perfecto Te pones la mascarilla En tu casa O sea Antes Lo último que te pones Al salir de la casa Es la mascarilla Que debe estar bien O sea Es una buena O sea Me refiero Si utilizas cubrebocas Genial Que esté No tengas un solo cubrebocas Ten varios cubrebocas Que los vas lavando Máximo 20 lavados Es que son estos De acá Tú te pones tu mascarilla Lo último que haces Al salir de tu casa Es ponerte la mascarilla Venga justo En tu cara Yo sé Pica Yo sé Molesta Estorba Es psicológico A veces De que te quite el aire No te quite el aire Igual puedes seguir respirando O sea No te vas a morir De hipoxia Si te pones la mascarilla Estás en la mesa No es cierto Ten tu frasquito De alcohol gel O Cada 20 Cada media hora O cada hora Vas y te lavas las manos Pero no te topas La mascarilla Ni la pantalla Ahí está Guarda la distancia Con las personas De la mesa Con la que Con el que viene a montar Y Te lo digo Tendrías posibilidades Súper Pequeñas De contraer el COVID Pero eso sí El rato que te vas a topar La mascarilla Es que Profe Tengo que tomar agua Porque estoy con sed Vale Lo entiendo Entonces Te apartas del sitio En el que estás No es cierto Te lavas Súper bien Las manos Así Pero sin miedo ¿Verdad? Desinfectas La pantalla Que estás puesto Con alcohol En chisguete Te la pones A un ladito Y así estás Súper seguro De que no hay nadie A tu alrededor ¿No es cierto? Estás en un No hay nadie A tu alrededor Tus manos Están bien limpias Te sacas la mascarilla ¿No es cierto? Y agüita Te la tomas ¿Vale? Si es que es Las quirúrgicas ¿No es cierto? La que has estado usando Sé que en el Quil electoral Te van a dar Como cinco o seis Pienso Según lo que me contó Mi hermana Porque ella también Está en mesa Pues ya descartas La primera La descartas Y te pones otra Y ya está ¿Cree que Por más cuidados Que se tengan El virus Va a llegar A todos Lo malo A ver Aquí hay una Una cosa Que hay que ser Claro Si el virus Nos llega a todos La posibilidad Que nosotros Tenemos De que nos Compliquemos Aquí en el Ecuador Es muy alta Es decir Viendo los datos Estadísticos De los meses Que hemos vivido En pandemia Chicos Aquí la gente En el Ecuador Se mueve con ganas Es decir Nuestra tasa De mortalidad Bordea el 5% En otros países Bordea el 1% De mortalidad ¿Qué es esto La tasa de mortalidad? De que el 5% De personas Que se ponen malas Por COVID Fallecen ¿Sí? Uy En 5 minutos Nos mandan votando Dicen Bueno Si a vos se les ponen Preguntas en eso Entonces Yo esperaría que no Porque Ganarte el COVID Ahora Sin una vacuna Es una ruleta rusa Ha habido casos De personas Que han sido Deportistas Atletas Hacían Ironman Y están debatiendo Entre la vida Y la muerte En las UCI Mientras personas Que Pues bueno Ni se enteraron Que tuvieron COVID Por tanto Es una ruleta rusa Y con eso No se juega La verdad Más preguntas Déjame ver Acá ¿Cuándo nos va a tomar La prueba? Gran pregunta No lo sé Ahora mismo No lo sé Tengo que ver Cómo voy avanzando Y ya les debería Tomar una prueba Pero no les iba a tomar A principios de enero Porque Venimos de navidad Que el niño de hoy Y tanta cosa Podrá ser en unos 15 días Podría ser una buena idea Tomarles una prueba ¿Cómo tratar el contagio De COVID psicológico? Uf No lo sé Yo la verdad Trato de mantener Me ayuda muchísimo Estar con ustedes Me ayuda mucho Hacer mis videos Me ayuda mucho Leer Me ayuda mucho Una vez al mes Salir en bicicleta Soy sincero Eso Es complicado Aquí Telesalud Es que la parte psicológica Es súper Sujorida Mi hermana ha tenido Mis padres han tenido Mi hija ha tenido Como Bueno Mis padres tuvieron COVID real Pero digo Mi hermana Mi hija Mis tíos Han tenido 20 veces COVID psicológico Y es horrible también Telesalud Yo he recurrido Tres veces En todo este tiempo De pandemia A los consejos psicológicos En telesalud Soy sincero Ayuda bastante Conversa con un psicólogo Habla Y es gratis Y lo ofrece La central ¿Cómo es recomendable Limpiar los alimentos? A ver Todo lo que compres En el mercado A excepción De lo que son Las hojas No es cierto Las hojas verdes Rojas y amarillas O sea Lechugas Acelgas Ese tipo de cosas Todo el resto Lávales con agua Y con jabón Nada más No necesitas más Agua Y jaboncito de manos Créeme Yo lo he hecho así Yo lo hago así A los huevos Que te compras La bandeja Échales alcoholcito encima Todo lo que venga Empacado en fundas Échales en estas funditas De aquí Échales alcoholcito encima Yo te soy sincero Porque no puedo Limpiar las hojas De las lechugas De las coles Bueno las coles Sí porque las cocino Pero la lechuga Que se come cruda He dejado de comer lechuga Y no me ha pasado mal La verdad Pero todo el resto Agua y jabón Todo el resto es agua Agua y jabón Chicos Ya Qué tan efectivo Es la invermectina No sé Es que esto Ya te digo Es bueno para otra cosa Que no sea COVID Todavía no está probado De que esto active El sistema inmune Para multirar Contra COVID Esto es pensado Para ¿Cómo era? Para los piojos Me parece que es La invermectina Es algo Veterinario también Entonces No No hay O sea No hay mucha evidencia Como para decir Que es bueno o es malo Es una lotería A algunos les funcionará Y a otros no Y de estos de aquí La invermectina Escuché casos Que les venden Hasta 800 dólares Las pastillas Me parece un crimen total O sea Eso no No puede ser ¿Qué opina Del BIRM? El BIR Banco No sé BIRM ¿Te falta una M? ¿O O qué es esto? El El inmunomino No sé Si es que es el BIRM Aquí con la M Pues Digo lo que me han dicho Mis amigos Médicos Del Carlos Andrade Marín Porque les donaron A ellos Un lote de BIRM Y dicen que esto Está guardando ahí Para eternas memorias Porque no No lo han utilizado Yo nunca Lo 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 he visto Me gustaría Me gustaría ver En el estudio Que diga Que el sistema Inmunológico Se activa Por el consumo Del BIRM Me gustaría ver Y que ¿Cuál es la relación Con comer una Una dieta saludable Una dieta sana Una dieta buena Llena de vitamina C Vitamina D Melatonina Etcétera O sea ¿Dónde está la comparación? Ahí para hablar Yo te digo Yo Respeto a quien lo consume Yo prefiero Llevar mi capacidad De compra Hacia otras cosas O sea Comer sano Disfrutemos de un país Que podemos comprar Comida Bastante Bastante buena Y que nos da Una buena calidad de vida Si comemos bien Si no tengo ningún síntoma Pero no tengo olfato Tengo COVID La pérdida de olfato Puede ser un síntoma de COVID Puede ser un síntoma de COVID Si no tienes temperaturas Si tu temperatura se ha mantenido bien Si ves que estás oxigenando bien Con el oxímetro de pulso En casa ¿No es cierto? No te sientes agotado Más allá de lo normal Pues No sé Mira a ver Desde cuándo perdiste el olfato Coméntale esto a tu médico Para que el médico de cabecera Te diga Qué prueba hacerte Dependiendo Porque las pruebas Vienen dependiendo De la etapa De los síntomas ¿No es cierto? A ver si te conviene Más una de anticuerpos O una rápida O un hisopado nasal ¿De acuerdo? Así que con esto de aquí Puede ser que sí O puede ser que no Yo la verdad no lo sé Y tampoco podría decirte Si sí o si no Porque médico no soy Pero te doy estas guías ¿No? Mira tu temperatura Muy importante la temperatura Mira la saturación de oxígeno Muy importante Puede ser de que las tengas bien Las tengas normales Y seas un asintomático Y seas un asintomático Y puede ser que lo estés repartiendo Al resto de gente Puede ser Ojo con eso Entonces Trata de guardar las medidas De aislarte un poco ¿No es cierto? Y para salir de cualquier duda Pues ya dependiendo De hace cuántos días O semanas Tengas la pérdida La pérdida de olfato Pues Buscar una prueba ¿No? Tengo amigos De España Y de Nueva York Que tuvieron COVID Y hablé por año nuevo Con el Pablito Que él está en Nueva York ahora A él le dio COVID En octubre Por salir A una bendita fiesta De Halloween Que iban a estar Los cuatro de laboratorio De él Por ir a la fiesta De Halloween Pa, COVID Listo Se curó el Pablo Y pues el Pablo Hasta ahora Enero Desde octubre Sigue sin olfato Que es lo único que tiene Vale ¿Es verdad que el virus Ataca más a hombres Que a mujeres? Según las estadísticas Sí Según las estadísticas Y más se complican Los hombres Que a las mujeres Sí A ciertos tipos de sangre Más que otros Hay una referencia Que dice que sí Pero todavía No es concluyente Así que por tanto Otra vez Es otra Lotería No, es que yo tengo El tipo de sangre Que menos nos ataca Mejor no jugarte A esa lotería La verdad Es bueno usar El desinfectante De alimentos Hay que ver la etiqueta Hay que ver la etiqueta Me imagino que desinfectante Alimentos de esas gotas Que les pones en el agua Para desinfectar la lechuga Ya te digo Como la lechuga Es la única cosa De las que se comen crudas Que no puedo lavar Con agua y con jabón Yo dejé de consumir lechuga Soy sincero La col La cocino La espinaca La cocino La acelga La cocino Pero la lechuga Pues no puedo lavar Y con jabón Y no la cocino Pues chao Ya está En desinfectante Hay que ver Y ya Tenemos una cuarta unidad En orgánica Si es que tomas de orgánica Conmigo Pues que ahí me doy piola Y hablo de todos Los desinfectantes Del mundo Habidos de por haber Y si se lava el alimento Con agua y sal No te hace nada Es de nada Nada El agua y sal No lava nada Necesitas que El jabón Que es un surfactante Un tenso activo Para que remueva La capa de lípidos Que tiene el virus O las bacterias Que están en la comida Entonces lavar el alimento Con agua y sal Pues no Eso no te desinfecta nada Ya está Muy interesante Profesor de la clase Pero ya me toca Edo Suerte A mí ya me toca Dos horas aquí hablando Yo también Chicos Una pregunta más Podemos seguir En estas preguntas En la hora ¿Cuál es la hora divertida? No lo sé ¿Cuál es? Buenas mañana Doc Sí Adiós Que les vaya bonito ¿No? Hasta luego Gracias Un abrazo Suerte Chao Hasta luego Gracias Ya paré la grabación Sí Hasta luego Suerte Felicidades ¿No? Hasta luego Profe Adiós 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 Adiós